Ya estamos en live. Estamos en live. Hola, hola, hola. Estamos en live. Se ve muy bonita. Hola, ¿cómo están? Estamos en live. Se escalamos. Hola, que sube. Hola. Hola, ya estamos aquí en live. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y aquí estamos en nuestro live. En nuestro pequeño live. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Sí, ahí. Hola, ya los vemos. Todos bienvenidos a nuestro live. Ahí es donde vamos a aprender muchas cosas maravillosas para el cuidado de la piel con productos naturales, naturales, naturales. Hola. ¿Cómo está la gente del Facebook? Hola. Esta es nuestra transmisión. Sí. Porque usted lo pidió y nosotros les complacemos. Sí, señor. Sí, señor. Hoy nuevamente aquí en vivo y en directo para enseñarles a hacer cosas maravillosas. Y estamos tomando, mira, agüita fresca, diurética. Las personas que no saben cómo se hace es nada más agua. En este caso tiene pepino. Sí, señor. Es facilito, es facilito de hacer. Así que no se complique. Si quiere le colocan un poco de limón. Si quiere le colocan un poquito de hojitas de menta. O le colocan un poquito de miel de abejas. Y van a estar felices y contentos porque su agüita le va a quedar maravillosa. Una monada. Le va a quedar una monada, una monada. Estamos aquí conectados con la gente también de TikTok. Sí. Oh, sí. Ya va. Saludos. Buenas noches. Díganos rápidamente desde dónde se conectan. Hola, díganos por favor que estamos aquí arreglando esto. Y cuál es su nombre para mandar los saludos respectivos. Recuerden que este par de dos ya estamos en edades adultas. Y entonces ambos dos, este par de dos tiene presbicia de los dos. Entonces tenemos, aquí estamos transmitiendo por Facebook. Y aquí estamos en TikTok. Pero como yo tampoco leo, tenemos de este lado, que ustedes no ven. Bueno, se los voy a mostrar. Con cuidado con la sábila. Mira, aquí tenemos nuestra amiga sábila. Este es el instrumento que nos ayuda a leer sus mensajes. Es una lupa. Hola, Lesslie. Es la única manera de poderos leer, porque esto, si no, no se lee nada. Hola, hola. Bueno, pero estamos aquí. Estamos haciendo todo lo posible. Buenas noches, ediciones. Ay, sí. Hola. Sí, se leo. Sí, sí leemos. Increíble que podemos leer. No, es que leemos. Es que leemos. Claudia. Leemos a Claudia, leemos a Mari, leemos a Leti. Sí, gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestra casa. Negrita, bueno, Negrita. Hola, Negrita hermosa. Saludos, señores de Paraguay. O Roja y Ju. Roja y Ju. La gente de Paraguay saben que tengo amor muy especial, porque eso, en mis venas, corre sangre paraguaya, porque mi mamá es paraguaya. Roja y Ju. Es que? A la gente de Paraguay, Roja y Ju. Roja y Ju. Un beso, que eso quiere decir... Panambit. Eso quiere decir, los queremos. Los queremos mucho. Roja y Ju. A toda la gente de Paraguay. Desde donde se conectan, gracias a Liliana, que ya dijo, de Paraguay. Desde Los Ángeles, Guatemala. Venezolana, República Dominicana. Desde... Ah, mira, Nayarit. ¿Qué haces tú? Desde Nayarit. Hola. Te speak Nayarit. Colombia. Selena Marileti. Venezuela, Nayarit. Hola, Nayarit. Gracias por conectarse. Gracias por irnos diciendo su nombre y su... País. Rosita está desde Perú. Gloria también. Hola, Gloria. No ve tu nombre desde Ecuador, Bolivia. Guadalajara, Jalisco. Yamil. ¿Qué? Qué bueno. Memphis, Tennessee. En Tennessee. Y a mí saludo desde Monterrey, México. Hola. Hola. Yamil de Bolivia. Gracias, Yamil, por poner tu nombre. Porque, además, le queremos previsas para leer sus usuarios. Es complicado. Elizabeth, saludos desde Perú. Ani desde México. Chimbote, Honduras. Anaí desde Guadalajara. Hola, Katy. Hola, Katy. Ruth, desde Asunción, Paraguay. Asunción, Paraguay. Mi mamá es de Asunción, Paraguay. ¿Dónde es su mamá? De un pueblito que se llama Nienbú. Nienbú. Salvador presente. Los hablabas de Venezuela. Gracias, Yaneth, desde Venezuela. Brenda desde el paraíso. Hola. Hola, Rosita. Rosita Patiño. Me encanta. Ese apellido es como... Sí. De una comiquita. No sé, no me acuerdo. Mel Patiño. Mel Patiño, claro, sí, por favor. Sandra de Colombia, un abrazo. Elizabeth, el Salvador. El Salvador, Norma, está desde... Uruguay. Toki. Formateando. Formateando. No sé si formateando. Bueno, estoy tratando de leer también sus usuarios. Venezuela, hola. Hola. Saludos de Nueva York. Qué bueno que se conecta mucha gente. De verdad que muchísimas gracias. Y no olviden que hoy subimos un video buenísimo. Para las manchas. Para las manchas. Las personas que siempre nos preguntan las manchas, 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 manchas. Honduras. Hicimos una receta buenísima hoy. Hola, Oscar. Hola, Oscar. Hola, Ani. Hola, Mariela. Hola, Mari. Hola, Ive. Buenas noches. Hola, Pati. Hola, todo el mundo. Estamos conversando. Hola, saludos de Colombia, Mirza. Hola, Mirza. Saludos de Venezuela. Pero ayer les estaba diciendo que acabamos de subir un video para las manchas. Que vayan a... Sí, señor. Si no lo han visto, bueno, veanlo. Gracias por compartir. Estos son los ingredientes estrellas que lleva... Maravillosos. Esa mascarilla. Y me falta uno ya para buscar. Ya, lo vamos a buscar. Me siento fatal. Empiezan a salirme manchas. Mira. Usted llegó el like. Usted no se sienta fatal porque usted con nosotros nos va a decirle adiós a esas manchas. Bueno, las manchas sí se pueden quitar. Cuéntanos, ¿qué protector solar estás usando? Ahorita te voy a decir ninguno. Vamos a hacer una encuesta rápida de la gente de Facebook como de TikTok. Cada cuántas horas ustedes se reaplican el protector solar. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas y cuántos de ustedes saben cada cuántas horas deben de reaplicarse el protector solar. Si se quieren quitar las manchas, por supuesto, porque las mascarillas sí funcionan. Las manchas sí se quitan. Sí, señor. Pero si usted no usa el protector solar, esta mascarilla ni ninguna no se la ponga. No, porque no le va a funcionar. Porque no es... Dice dos, cada dos horas. Dice, bueno, buenas noches. Porque no sé cuáles serán. Cada tres horas. Dice tienda virtual. Vamos a ver cada cuántas horas se tiene que reaplicar el protector solar. Dice dos horas, Johanna. Hola. No veo tu nombre. Cada... Vamos a ver. Cada cuánto. ¿Qué dicen en Facebook? ¿Qué dicen en Facebook? Rosibel, Esmeralda. Cada dos horas. Amén, 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 amén. Virginia, desde el... Solo una sola vez por la mañana, dice una persona. Solamente por la mañana. Cada dos horas. Cada dos horas. Ajá, sí. Depende también del protector. Vamos a ver. Vamos a ver que están por ahí. Están por ahí. Sí, depende del protector también. ¿Cuál le podría recomendar? Dice que no lo usa. El natural. Cada dos horas. Solo por la mañana, solo por la mañana. Dice Cruz Vargas. Solo poco. Solo de poco cuando salgo. Hola, salgo de Perú. Vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Exacto. Por ahí hay gente que está aproximada. Cada cuánto tiempo se pone. Cada cuántas horas se debe replicar el protector solar. Si quieren quitarse las manchas, por supuesto. Dice Jacqueline que no usa el protector solar. No usa. Jacqueline, por favor, tienes que usarlo. No importa la edad que tengas. No importa si eres jovencita. No importa si eres como nosotros. Así de edad avanzada. Juveniles como nosotros. Exacto. Los niños de la andropausia. Andropausia, pero tienes que usar todos los días tu protector solar. Todos los días. Una celeste dice que únicamente en la mañana nada más. Dice una persona. Vamos a ver qué más dice. Un poquito más. Un poquito más. Lo dice. Cada hora tienes que usar todos los días tu protector solar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que están ahí aproximándose. Estamos preguntándoles antes de comenzar cada cuántas horas deben replicarse el protector solar porque todo lo que nosotros recomendamos o lo que ustedes ven en internet, que son mascarillas maravillosas para eliminar las manchas, ¿qué pasa con el protector solar? Usted se lo pone cuando hay sol nada más, se lo pone cuando sale, se lo reaplica. Exacto. Queremos saber cuál es su feedback para ver si están en lo cierto, para más o menos orientarles sobre cómo tienen que hacer. Por ejemplo, Claudia dice que a cada rato, a cada rato, Rocibel dice que yo nunca lo he usado. Rocibel, pues usted va mañana y prepara la receta de nosotros, el protector solar natural y se lo comienza a aplicar todos los días, varias veces al día. Cada cuatro horas. Para proteger la piel, no solamente de las manchas, sino también de el, ¿cómo? No se dice esa palabra, pero se dice para prolongar la juventud en tu piel, para ralentizar el proceso natural de envejecimiento de la piel. Entonces tienes que usarlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los Me perdieron el bloqueador. Es lo que estamos preguntando que... Y mientras antes mejor. No importa la marca, si importa, cada cuántas horas se coloca o se deben reaplicar el protector solar, si ustedes creen que se lo tienen que reaplicar, si se lo ponen una vez en la mañana, si no se lo ponen, porque hay una persona que dice que el protector solar daña la piel. No sé, ¿cuál es su opinión? Cuéntenos rápidamente para comenzar, porque... Pero sí dice que cada vez que, si está en la playa, por ejemplo, se lo pone cada vez que sale del mar. Del mar. Ajá, ¿y si no estás en la playa? Roxy, pero tienes que usarlo de verdad todos los días, todos los días, todos los días. Eso debe ser parte de tu rutina de belleza diaria. Después que aplicas todo, te aplicas todos tus productos de belleza y tu matillaje, usted se coloca su protector solar, porque eso es básico. Hay unos, hay unos, ¿cómo se llama eso? Unos protectores, unos, unas bases, unas bases que también tienen protector solar. Dice una persona que nunca se ha puesto protector solar. Pregunta, una persona que si la anivia no tiene vitamina E, si le puede poner onagra, por supuesto. El aceite de onagra, que ya lo conocieron gracias a unos videos que hicimos, es fantástico. Pero fantástico. Y no se le olvide esto, mira, aquí la tenemos. Esta es nuestra amiga de todos los días. Esa es vitamina E. Esa es la señorita vitamina E, que no debe faltar en su casa porque se usa muchísimo en las recetas que nosotros hacemos y además lo puede aplicar solo en su cara, en sus manos, porque es un antioxidante maravilloso. La vitamina E la consiguen en sus tiendas, en las tiendas de Tamaxias y se la aplican todos los días. Bueno, la conclusión, las personas que dicen que no se debe poner protector solar o que se lo ponen únicamente cuando salen de la casa o únicamente cuando hay días de sol o están en la playa, están equivocados. El protector solar tiene que ponerse antes de salir de su casa, independientemente que esté lloviendo, que esté nublado, que esté nevando. Exacto. Entonces, estos días de frío la gente dice, bueno, no, como está nevando, bueno, es peor porque los rayos solares reflejan en la nieve y es peor. Entonces, lo recomendable es reaplicarlo, así que muchas personas estuvieron correctas cada dos horas. Los médicos, los dermatólogos dicen, si usted está dentro de una oficina, cada tres horas. Pero más o menos ese es el rango, entre dos y tres horas. ¿Por qué? Porque la piel en ese tiempo absorbe el producto y entonces ya después de ese tiempo el sol se alegra, dice, aquí hay piel para hacer manchas, aquí hay piel para hacer manchas. Entonces, aplíquense el protector antes de salir, aunque vayan a estar dentro de una oficina, aunque vayan a ir, aunque esté lloviendo, que esté nublado, que esté nevando y tienen que reaplicarlo entre dos y tres horas. Si lo pueden hacer cada dos horas, pues mucho mejor. Si están en la playa, cada vez que se bañen, tienen que reaplicarse. Y además, uno cree que cuando el clima está frío, como uno siente el frío y uno siente esa... El calorcito. Sí, el ardor en la piel por causa del sol, uno dice, no, no está pasando nada, el sol no está haciendo nada porque como tiene la piel fresca, pues no. Bueno, ahí es cuando también más se lo tienen que aplicar, igual se tienen que proteger mucho los labios, porque se reseca mucho tanto el calor como el frío, reseca los labios y si usted no sabe cómo humectar sus labios, aquí les tenemos un producto maravillosísimo, económico, súper bueno, súper bueno, que no solamente para los labios, sino también para la piel, para las manos, para las zonas que tiene un poco deshidratadas y es nada más y nada menos que... Manteca de carité. Conca, manteca de carité. Búsquenla en internet, que es maravillosa para hidratar la piel. Se la aplica en psoriasis, que tienen rosáceos, piel sensible, piel reseca. Es maravillosa. Se elabora de unos frutos de un árbol africano que se llama carité. Es súper hidratante, es regeneradora de los tejidos, es además... Regeneradora de tejidos, perdón. Las que trabajamos no podemos quitarnos el maquillaje, el maquillaje se aplica... Pero puedes aplicarte el protector solar como rutina de belleza. No, dice que es porque está maquillada. Ah, no, no, no. Pues sí, hay protectores solares en spray que los puedes aplicar aunque tengas tu maquillaje. Y también las bases, las bases que vienen con protector solar. Hay bases que tienen protector solar. Y muchas de las cremas ya tienen protector solar incluida, así que puedes utilizar una de esas para que no seas víctima de los rayos solares, que son los que generan manchas, líneas de experiencia, flacidez... Envejecimiento prematuro de la piel. Entonces cuando uno tiene 20 años, uno no importa porque a los 20 años uno nunca va a creer que le van a salir líneas de experiencia. Uno dice a los 20 años líneas de experiencia, no, pero cuando tienes ya 48 casi, o 59, tú dices, ¿por qué yo no me puse esto a los 20? Porque uno cree que a los 20 se está comiendo el mundo y nada va a pasar. Y nosotros igual que lo hicimos, pero bellísimo. De nuestras juventudes, íbamos a la playa y hasta que eso no estaba pero bien cachicharrado, uno decía, ahora sí, ya estoy listo. Y entonces dos días después, esos se salieron los trozos de cara, pedazos de cara se salían así. Bueno, no lo haga, no lo haga. Si está en sus 20, 18, 30, protéjase muchísimo porque después se va a arrepentir cuando tenga 48, cuando tenga 59, cuando tenga 60. Así que mientras más antes, mucho mejor. Se puede mezclar el protector solar con la base, sí. Trata de que tienes que buscar productores solares además adecuados. Nosotros, como saben, nosotros nos recomendamos y hacemos todas las cosas naturales y el producto, el productor solar natural, la receta está en el libro, por cierto, que si todavía no han adquirido. Hay mucha gente que no sabe, mucha gente que no sabe. No han adquirido nuestros libros digitales, nuestros libros de belleza natural. Recuerden que ya quedan muy poquitos días de esta promoción. Si ustedes adquieren los tres libros primeros, donde el primero aprenden a hacer jabones, el segundo, las personas que tienen manchas, escribimos un libro digital, donde está todo el tratamiento para las manchas. Y el primer libro que escribimos se llama La piel no tiene género. Esos tres libros, usted con esos tres libros va a aprender muchísimo. Por supuesto que están los videos, hemos hecho más de 1100 videos en cualquiera de las plataformas disponibles para que puedan aprender. Pero, si usted además quiere aprender y leer cada una de las recetas, y por supuesto que en nuestros libros digitales hay muchísimas recetas que no están en nuestros videos. Como por ejemplo, el protector solar natural está en nuestros libros digitales. La crema maravillosa para atenuar estrías está en los libros digitales. Y etcétera, etcétera. Hay una cantidad de recetas que son exclusivas para las personas que adquieren nuestros libros digitales. Y quedan pocos días de esta promoción. ¿Cuál es la promoción? Usted adquiere los tres libros, Aprender a hacer jabones naturales, el tratamiento para las manchas y la piel no tiene género por solo $24.99. Y nosotros le estamos obsequiando dentro de esta promoción el cuarto libro. El cuarto libro es para las personas que tienen acné, espinillas, barros. Es un tratamiento completo escrito desde mi experiencia porque yo tuve acné en los 22 años. Con productos naturales. No hay acné, no hay marcas de acné, no hay manchas. No hay secuelas de ningún tipo. Y sí se puede, pero hay que hacer unos pequeños cambios en tus hábitos regulares, en el de cómo te lavas el rostro, con qué jabón te lavas, si sufres de acné o de no sufres de nada. Pero si ustedes no saben lavar correctamente el rostro, no utilizan jabones artesanales que son los mejores para su piel porque son hechos con productos naturales. Y ustedes pueden aprender a hacerlos con el libro El arte de hacer jabones artesanales. Pero este cuarto libro que estamos obsequiando dentro de esta promoción incluye el jabón que vas a hacer si tienes acné. Es un jabón específico con productos naturales. Cómo te vas a secar la cara, qué vas a aplicarte, cómo te vas a retirar cada mascarilla, qué te tienes que aplicar después de retirar cada mascarilla. Le incluimos inclusive un jugo desintoxicante natural que se hace con dos productos naturales, valga la redundancia, una fruta y una hortaliza que es riquísimo y ayuda a desintoxicarse desde adentro. Y además en ese libro les enseñamos a hacer el protector solar natural que nosotros usamos y gracias al que no tenemos ningún tipo de manchas a estas edades mozas. A estas edades avanzadas. A estas edades juveniles. Bueno, esa es la promoción. Ustedes compran los tres libros por $24.99, reciben el cuarto libro totalmente gratis, gratis. Y como los pueden tener, recuerden que quedan muy poquitos días, están en nuestros perfiles tanto de Facebook como de TikTok. Debajo a nuestra foto, ahí hay una flechita que les indica dónde está nuestra página web. Tomen la opción que dice Obsequio Protocolo del Acne con la compra de nuestros tres primeros libros. Por solo $24.99, tarjeta de crédito o PayPal es lo que pide la página. Si a ustedes les interesa hacerse ese regalo y aprovechar esta promoción, pueden hacerlo también por CEL, por Cash App, por Wester Union y si están en Venezuela lo pueden hacer en Bolívar. En ese caso tienen que mandarnos un mensaje directo para darles la información. Como pueden obtener los libros aquí, donde están nuestras foticos, en los perfiles, vayan a nuestro perfil. Debajo de las fotos, por ahí hay unas flechitas azules. Está muy, muy, muy fácil de conseguir nuestra página web. Y le dan clic allí y ahí los tienen. Son digitales, son libros digitales. Exacto. Lo único que le van a pedir es su correo electrónico. Usted cuando dice comprar, inmediatamente usted compra tres, pero en su correo va a recibir cuatro archivos. La piel no tiene género, con 36 diferentes opciones para conseguirse desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Ojeras, bolsas, líneas de experiencia para las manos, para los pies, para las uñas, para las estrías. Ahí está exclusivamente la receta. Y además van a recibir el libro de jabones. Aprender a hacer jabones para toda la familia, para todo tipo de piel. Van a recibir el libro para eliminar las manchas y que no vuelvan. Y van a recibir como obsequio el tratamiento completo para el acné, barros y espinillas. Su correo electrónico, fundamental, porque le van a llegar a su correo electrónico. Y además, como un obsequio adicional. Además, adición. Mire lo que tenemos para todas las personas que adquieran nuestros e-books. Y si muchas de las personas que están aquí no saben cómo hacerlo, igual tenemos en las historias de cada una de las plataformas, subimos historias, donde le decimos cómo hacerlo. Es muy sencillo y lo van a tener. Y los libros le van a encantar porque todos, todos, todos son a base de productos naturales, económicos, recetas muy fáciles de hacer y muy efectivas. Todas las personas que adquieran nuestros e-books y las que lo adquirieron desde el 8 de octubre, desde el día del lanzamiento del protocolo del acné, van a tener la oportunidad hasta que finalice la promoción de llevarse nada más y nada menos que... Un teléfono inteligente de la serie Galaxy del señor Sam. Y ha tenido Zoom nuevo de paquete y totalmente desbloqueado. De manera que si eres tú el ganador o la ganadora, al terminar la promoción vamos a poner aquí en vivo, en un bol más grande que este, todos los correos electrónicos de las personas que los han adquirido desde el 8 de octubre hasta el último día que se acaba la promoción. Sacaremos un papelito con el correo electrónico del ganador o la ganadora. Y nosotros mismos le vamos a enviar este teléfono nuevo, inteligente, de la serie Galaxy 5G, desbloqueado y totalmente nuevo a su país de origen. El envío va por cuenta, por supuesto, de nosotros. Usted no tiene que pagar más nada. Entonces la promoción incluye comprar tres libros por $24.99, recibir gratis el protocolo para el acné, que es el cuarto libro digital, y además participar para llevarse este tremendo obsequio. Cortesía de este par de dos. De este par de dos. Así que no sé qué decir la oportunidad, le va a encantar. Y además que va a aprender muchísimo, muchísimo más con nuestros e-books. Tiene recetas para absolutamente para todo. Desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, pasando por cabezatroncos, extremidades, todo, todo, todo. Todo lo que se llama cuerpo. Cuerpo. Con productos naturales, fáciles y económicos, que es lo más importante. Porque muchas veces, por desconocimiento, no sabemos los beneficios de los productos. Por ejemplo, tenemos en casa aceite de coco. Y decimos, pero nada más el aceite de coco suele para los postres. No sabes cómo pedirlo. Bárbara, estás aquí en TikTok, ve aquí arriba donde está mi dedo, dale una vez clic aquí en nuestra foto a la izquierda, te va a aparecer nuevamente la foto que le vuelves a dar. Te vas a salir un minuto del live. Debajo de nuestra foto, un poquito más abajo, dice e-books. Y ya salen unas flechas azules. Entonces, debajo de esas flechas está el link donde vas a ir a nuestra página web. Cuando entres en la página web, es la primera opción, la de la promoción que dice obsequio. Y es así de grande. Recibe el protocolo del ACNE totalmente gratis con la compra de nuestros tres primeros libros. Alpinotón en género, aprender a hacer las jabones artesanales y eliminar las manchas. Y ya sabes que compras tarjeta de crédito Paypal. Si no tienes esas dos opciones, nos mandas un mensaje directo. Puedes hacerlo por CEL, por Cash App o por Wester Union. Y en Venezuela por Pago Mowling. Y ya desde el momento que tú le dices comprar, tu correo electrónico llega a nuestra base de datos y tu correo electrónico va a estar aquí, en vivo y en directo, el día que se termina la promoción. Y vamos a sacar, a lo mejor eres tú la afortunada de llevarte, como ya dijimos, además de todo, este teléfono Galaxy Samsung. Nuevo de paquete, desbloqueado, 5G, con alta capacidad de memoria, totalmente gratis. Así que ya lo puedes tener en este diciembre. A nadie le molesta un dulce y ese teléfono está perfecto. Usamos nada y les va a encantar. Hola, buenas noches, saludos. Y como les decía, por desconocimiento, muchas veces no se sabe que los productos naturales que tenemos en casa tienen grandes beneficios para la piel. Por ejemplo, usted de repente tiene en su casa aceite de coco y piensa que solamente es para el postre o si no quiere usar aceite de los que inflaman. Usted utiliza aceite de coco, pero el aceite de coco es una maravilla no solamente para sus postres, sino también para su cabello, para su piel, para la salud bucal, es extremadamente bueno. Para las encías. Para las encías, para blanquear sus dientes, combinado con la maravillosa cúrcuma y muchísimo más. Con esto puede hacer maravillas para el cuidado de la piel. Y así son nuestras recetas, no solamente las que están en los videos, sino también las que están en nuestros e-books. Y para nosotros es un placer que ustedes lo tengan, que los disfruten. Y en el libro, en nuestro primer libro, en nuestro primer libro que se llama La piel no tiene género, ahí tenemos un índice donde le explicamos cada uno de los ingredientes, las funciones que tiene sobre la piel y sus beneficios. Así que si quieren aprender un poquito más, ahí están disponibles para ustedes. Y gracias a todas las personas que ya lo tienen, que los feedback, las opiniones y los videos han sido maravillosos. Estamos contentísimos porque a ustedes les ha funcionado y les gusta lo natural y están aprendiendo mucho más con nuestros e-books, que lo exprimimos con muchísimo cariño. Y quedan muy pocos días después de la promoción. Sí, 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 sí. Así que no se queden por fuera con la promoción. Después de que termine la promoción, pues el libro que estamos regalando va a estar a la venta y va a costar 20 dólares ese libro solito. Y lo estamos obsequiando. No es nada. Querías saber si la mascarilla de clara de huevo, miel y maicena se puede poner en la cara, claro. Es buena. No es que se puede poner, es que debes ponerla. Porque después que la utilices, esa piel te va a quedar hermosa, tersa, súper suave, porque el huevo tiene, además de propiedades para reafirmar la piel, para limpiarla. Entonces te va a quedar la piel hermosa, radiante. Puedes usarla inclusive ahora. Te la colocas y vas a ver la diferencia en cómo te amanece la piel mañana. Hola María, estamos muy bien. Gracias por conectarte. Gracias por conectarte. Para el expolón, hicimos un video, vean nuestras cuentas, ambas cuentas, tanto en Facebook como en TikTok. Hay un ejercicio que se hace. No tienes que gastar lo que es es nada. Una botellita de plástico, o sea, pequeñita, la llenas de agua, la congelas. Y todos los días tienes que hacer un ejercicio ahí está el video de cómo tienes que hacerlo y se te va a aliviar muchísimo. Expolón, fácil de implantar, personas que tienen los pies cansados, hagan ese ejercicio a diario, como una rutina de más acto. Por supuesto que esto no te va a quitar ni el expolón ni te va a quitar la fácil de implantar, porque eso es una condición. Si el expolón está muy suave, como en el caso que me pasó a mí, desapareció, pero estaba como empezando. Pero aire en el oído, no. No, no. Mari, ¿quiere nuestros e-books? Mari, nuestros libros digitales están disponibles para ti, para todos los que lo quieran. En nuestra página principal, debajo de nuestra foto, allí vas a ver el link, le das clic y los adquieres. Van a llegar a tu correo electrónico, son 24.99 los tres, y te estamos obsequiando el protocolo de la ACME, completamente gratis. Y además, 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 entre todas las personas, vamos a obsequiar al final de la promoción, un teléfono inteligente, desbloqueado, maravilloso, nuevecito de paquete, que les va a encantar. Así que no se van a repetir, porque además de aprender, pueden llevarse un teléfono inteligente, nuevo de paquete, desbloqueado. Una persona pregunta para las espinillas, justamente el libro que estamos regalando, que es ACME, Barros, Espinillas. Es un libro, es un tratamiento completo. No fían. Tenía años que no escuchaba esas palabras. Tiene que ser venezolana. Tenía años que no escuchaba esas palabras. Dolores de los talones, lo mismo que acabo de decir para el estolón. La botellita de agua, llena de agua congelada, es buenísimo. Le grabé a él. El pepino que se da en la botella, ¿qué lo hacen? Pepino normal. Lo que hace es que lavas muy bien el pepino y se lo agregas a tu agua. Esto, así, esta botellita así, puedes recargarla hasta cuatro veces. Toma, se acaba la recarga. Toma, se acaba la recarga hasta cuatro veces. Después ya el pepino se lo desecha y lo cambias por uno nuevo. Y esto te va a ayudar muchísimo a hidratar tu cuerpo, a hidratar tu piel. Las personas que tienen retención de líquido es maravilloso. Nosotros cada vez que tomamos agua con pepino y estamos haciendo los live, cada uno se turna. Vas a primeros horas y después voy yo. Vas a primeros horas porque es efectivísimo. Un videotipo maravilloso. Maravilloso. Saludos a Esperanzas de Colombia. Muchos saludos. Dobrole los talones. te amamos. Yo te he acabado de decirte. Lo de la botella. Una botella de agua, esas chiquiticas, llenas de agua, la congelas y todas las mañanas, pero tienes que ir a ver el video que lo subimos en nuestra cuenta, cómo se hace el ejercicio con la planta hasta el talón, de la planta del talón hasta la punta de los dedos. Es una monada. Te relaja. Por ejemplo, la gente que trabaja horas de pie. Parado. Horas de pie. Parado. Y llegan a su casa y los pies están hinchados, adoloridos. Te agarra la botella. Siempre manténgala congelada y hace ese ejercicio todas las noches. Va rodando la botella en su pie y va a ver cómo se relaja y va a ver cómo va a dormir como un bebé. Al día siguiente. Una monada. Van a amanecer pero súper relajados y sin dolor. Es buenísimo. Buenísimo. No es bueno. Es buenísimo. 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 Como son buenísimos nuestros libros, vamos a insistir en este punto porque quedan muy pocos días de esta promoción. Hay muchísimas personas interesadas en aprender más de la cosmética natural. Ustedes saben que tenemos 1100 videos, más de 1100 videos subidos a nuestras plataformas donde ustedes pueden hacer todo lo que están preguntando. Tenemos además videos que hemos hecho con mucho gusto y mucho cariño para todos para que todas y todos tengan acceso a esos videos y van a aprender. Pero si usted quiere aprender un poco más y quiere aprovechar la promoción, estamos hoy por 24.99 están ustedes con la posibilidad de adquirir nuestros tres primeros libros digitales. La Pino tiene género, el arte de hacer jabones artesanales y no más manchas. Las personas que tienen manchas hay un libro digital hecho para ustedes con todo el tratamiento para eliminar la mancha y que no regrese. Y estamos con esta promoción porque usted compra los tres por 24 dólares con 99. El cuarto que es el último libro digital que nosotros acabamos de sacar que es para personas que tienen acné, barros y espinillas. Es un tratamiento completo también. Lo estamos regalando. Es un regalo, un obsequio. Por pocos días, quedan muy pocos días, son digitales. Lo único que le van a pedir es su correo electrónico. Usted lo compra hoy y hoy los recibe los tres que compró más el cuarto. Usted va a recibir cuatro archivos en su correo electrónico. Usted los puede descargar en su computador, los puede imprimir. Una señora los compró ayer y andaba pero contentísima que los iba a imprimir en la oficina, no sé por qué. Porque en la oficina hay papel, hay impresora, hay tinta. Entonces cuando el jefe se va y no se da cuenta y aproveche y los imprime y los imprimió. Y uno de nuestros libros digitales, la Pino Tiene Género, tiene 90 páginas y es a todo color y entonces estaba con un humor. Está emocionado. Bárbara, ¿puedo pagar por Cell? Sí, puedes pagar por Cell, Bárbara. Pero para eso escribenos un mensaje directo. Mira, soy Bárbara, estaba en su en vivo, quiero los datos para hacerlo por Cell. Al salir del en vivo te pasamos los datos de la cuenta para que hagas el pago y enseguida te enviamos los tres que compraste más el cuarto que vamos a conseguir. Y recuerden que son tres por 24,99 pero si están en la promoción, van a recibir cuatro. El cuarto es totalmente gratis y además como Bárbara o todas las personas que estén interesadas, como son digitales, esos correos electrónicos los vamos a imprimir en unos papeles y los pondremos aquí en un bol y el día que se termine la promoción, que hasta ese día va a ser, no es que es el día que estemos haciendo esta operación que les voy a contar. No, que yo quería. Es hasta ese día es que usted va a poder comprarlo. Su correo electrónico puede estar en ese bol, a lo mejor es el de Bárbara que sale, va a poderse llevar a su casa este teléfono inteligente de la serie Galaxy. Nuevo de paquete, desbloqueado, de la serie 5G y con alta capacidad de memoria. Totalmente nuevo y es como parte de la promoción, como un obsequio adicional de este par de dos. Entre todas y todos los que los han adquirido en nuestros libros han recibido el cuarto libro totalmente gratis, puede alguna o alguno de ellos llevarse a casa en este diciembre un teléfono nuevo que no le cae mal. A nadie, a nadie. Por eso insistimos que ya quedan pocos días y hay gente que está interesada que no ha podido porque no habían cobrado. Bueno, ya estamos en fecha de que usted se haga ese regalo. Y además que para diciembre usted se va a regalar la compra de los tres libros donde va a aprender a hacer jabones artesanales en casa para toda la familia. El libro donde usted se va a poder quitar las manchas y en ese libro además le enseñamos cómo hacer para que la mancha no regrese y se va a comprar el libro La Piel no tiene género con 36 opciones para consentirse eliminar ojeras, bolsas bajo los ojos, líneas de experiencia para las manchas, para el entrepierna, para las manos, para los pies, para todo. Y el cuarto libro totalmente gratis. Y además el día que termine la promoción usted puede ser el ganador o la ganadora de este maravilloso teléfono Sam de apellido de ganas. Así que no se quede sin el suyo y aproveche y revise nuestro video el que subimos hace ratico donde tenemos una receta buenísima, buenísima con la señora que está aquí presente, esta señora que se llama Nibia y utilizamos a la señora Nibia utilizamos a la señora Mecena utilizamos al señor Leche Magnesia y al señorita Vitamina Hicimos una crema para las manchas cuando las manchas escuchen que usted va con esa preparación a aplicárselo van a correr ahí no va a quedar mancha de nada las personas que tienen las axilas oscurecidas las que tienen el entrepierna oscurecido las personas que tienen los codos las rodillas oscurecidas en el cuello y manchas en cualquier parte aprovechen y aplíquense esa crema todos los días preferiblemente háganlo en la noche y la retiran el día siguiente para que usted vea que va a haber un cambio maravilloso en la tonalidad de esa mancha que va a desaparecer si usted lo hace con constancia y con disciplina y si se aplica el protector solar porque si no no lo hagan porque no es que se va a aplicar la crema hoy y va a decir no esto no sirve no me quitó la mancha pero esto dicen puras mentiras no usted tiene que hacerlo con constancia con disciplina y a usted va a ver que si le va a aclarar las manchas pero tiene que hacerlo todos los días todos los días el agua de pepino se toma todos los días todos oh si y cuantas veces quiere durante el día con su bebé de agua de pepino todos los días y esto es un envase de agua que es muy económica usted le pone su agua y su pepino tiene que lavarlo si lo que tiene que hacer ya voy a hacerlo tengo todo en casa no sabe prepara y aplícate esta noche misma para que veas ha habido preguntas ha habido preguntas de ese vídeo que cuando mezclan la leche la señora esto es un señor o un señor no el señor leche magnesia bueno el señor leche magnesia lo aplican con la señora anivia es que no se le mezcla uno este señor este señor es aguado bueno si obvio si fuera una señorita de líquido estaría perfecta pero es un señor entonces él hay que batirlo porque tiene mucho agua entonces si usted no lo bate cuando lo echa en la crema nivia es como agüita y no se va a mezclar eso es uno dos las temperaturas en las cuales tienen que estar ambos tienen que estar a las temperaturas más o menos iguales una persona vivía en un clima frío tenía la nivia la tenia puesta afuera y estaba muy fría y compró el señor leche de magnesia estaba muy tibio y eso se parece como que se cortara pero igual eso no es que está malo lo otro es que tienen que mezclarlo con un tenedor si usted no está nosotros lo hacemos con cucharillas porque estamos haciéndole ahí está el tenedor en los vídeos aquí tenemos tenedores también en esta casa hay tenedores hay tenedores para que se mezcle todas las cosas y tienen que batirlo como si estuvieran batiendo una tortita o una huevita o la clara de huevo a punto de nieve esa misma manera por eso el problema es que no se les mezcla si después que esté preparado lo pueden reservar en cualquier envase con tapa en un lugar fresco no tiene que estar refrigerado ni nada cuando lo vayan a reaplicar lo van a ver así como pues eso está como raro pudiera pasar que se haya separado un poco la crema nivia del señor leche de magnesia pero el que hicimos la que hicimos hoy que le pusimos esta es una señora también la señora maicena si le puso la señora maicena ahí no va a haber nada ahí mal mezclado porque va a quedar una pasta bien homogénea y con la vitamina E mucho mejor y aparte que cuando le agregan vitamina E no solamente es el antioxidante que hemos mencionado sino que también es un conservante natural esto va a ayudar a que su crema le dure un poquito más tiempo y lo recomendable es que la mantenga refrigerada mantenga la refrigerada o en un sitio muy fresco exacto y la aplica todos los días haga la cantidad más o menos que usted sepa que va a utilizar durante la semana no haga tanta no va a hacer que después se le dañe o cualquier cosa pase pero haga la cantidad que va a hacer en esa semana entonces la utiliza y si se le acabó a mitad de semana usted vuelve y la hace pero no deje de usarla para que pueda ver los resultados porque si no de verdad va a pensar que no sirve porque no ve los resultados pero eso pasó ¿por qué? porque usted no fue constante y no tuvo disciplina pero si lo hace ya va a ver que sí funciona y con ingredientes que tenemos en casa leche y magnesia la mayoría tenemos en casa maicena nunca falta en casa la vitamina E si no la tiene usted la compra no es cara no es para nada cara y le va a rendir muchísimo porque este envasecito lo que va a utilizar es muy poco así que le va a alcanzar para otras recetas y obviamente la crema libia todos los días se puede usar todos los días todos los días si la compra todos los días saludos de Perú hola Perú buenas noches ¿cómo estás? soy especialista en estética hola mamá hola qué bueno que estás por aquí todo esto si tú se lo aplicas a tus clientas a tus clientes te van a amar te van a amar una monada una monada recuerden usar protetor solar todos los días y reaplicarlo cada dos horas si no no hagan nada donde compro la vitamina en la farmacia si no la consiguen así esta es cosmética exacto podemos usarla que venden en cápsulas blandas como el aceite de onagra exacto les hablamos de aceite de onagra bastante hicimos videos ya saben para qué sirve no bueno si no tienen eso pueden usar aceite de onagra nosotros somos venezolanos somos de Venezuela wow este te lo empezaré a aplicar te va a encantar pruébalo si ya tienes clientas asivas o clientes asivos después que vean esto los resultados te van a caer a amar no pero tú vas a decirles así tú vas a decir chicas yo tengo una receta buenísima que les va a ayudar a aclarar las manchas así que es con maicena chicas ustedes no han probado la receta con maicena y crema nivia no y le dice magnesio pues vamos a hacerla y hasta la puedes tener lista en la estética y se las muestras y se las pruebas para que vean que les va a encantar porque la textura es extraordinaria las recetas muchas recetas que han preguntado ya saben que tenemos cuatro libros digitales si usted es curioso es curioso si quiere aprender más de la cosmética natural pues nosotros escribimos no uno ni dos ni tres sino cuatro libros cuatro cuatro libros los videos ahí están todos los videos mil cien videos o más de mil cien videos hemos hecho para todas y para todos para que todos tengan acceso y puedan aprender de la mano de este par de dos preguntas ahí nos hacen cualquiera cantidad de preguntas y siempre estamos a su disposición para responderle sus inquietudes y sus comentarios pero si usted quiere aprender más y si además quiere acceder a recetas que son exclusivas para las personas que adquieren nuestros libros ahí están nuestros libros en nuestros perfiles los pueden obtener vayan a nuestros perfiles debajo de nuestras fotos ahí se indica clarito donde está nuestra página web denle clic allí y hoy y por muy pocos días porque vamos a insistir en este tema estamos regalando el cuarto libro ya hemos escrito cuatro el cuarto lo estamos regalando por pocos días ese cuarto libro es para las personas que tienen acné barros espinillas y no es un libro únicamente donde usted se va a hacer una mascarilla porque si hay muchas mascarillas sino que es un tratamiento completo donde además le vamos a ayudar a hacer un pequeño cambio en los hábitos de su rutina de limpieza su rutina de belleza cómo lavarse cómo secarse el rostro qué jabón tienen que utilizar les enseñamos a hacer el jabón en casa fácil, práctico y sobre todo muy económicos productos que funcionan no tienen que ser productos caros bueno en ese libro se los enseñamos las mascarillas que se van a utilizar cómo se las deben retirar en cualesquiera de nuestros libros además les explicamos cómo se tienen que retirar las mascarillas si se conserva o no se conserva en el refrigerador si se conserva afuera se retiene con agua fría agua caliente todo eso está en nuestros cuatro libros la piel no tiene género donde hay incluyendo la receta para atenuar las estrías es exclusiva para las personas que adquieren ese libro nuestra crema nocturna que la llamamos crema poderosa formulada por este par de dos que es la crema que nosotros usamos todas las noches para atenuar unificar el tono de la piel atraer manchas líneas de experiencias experiencia hidratar nutrir y ayudar con la placidez es también exclusivo para las personas que adquieren nuestros libros ese está en la piel no tiene género bueno esos tres libros hoy están disponibles para ti y para ti en cualquier parte del mundo porque son libros digitales que te llegan de inmediato a tu correo electrónico esos tres cuestan apenas 24 dólares con 99 eso es un regalo que si quieres y si puedes pues ahí están disponibles para ti y hoy además comprando los tres vas a recibir cuatro porque el cuarto que es el protocolo para el acné donde está el tratamiento para el acné lo estamos regalando es gratis está incluido en ese paquete tú compras tres pero tú vas a recibir en tu correo cuatro archivos o libros digitales para que los descargues en tu computador o en tu teléfono cómo vas a pagar con tarjeta de crédito o Paypal si no tienes ninguna de esas opciones como preguntó Bárbara que puede hacerlo por CEL si lo pueden hacer por CEL para eso nos escriben un mensaje directo estaba en el envío me interesan sus libros pero lo quiero hacer por CEL lo puedes hacer por Cash App lo puedes hacer por Western Union y lo pueden comprar si están en Venezuela en Bolívar porque somos venezolanos y les daríamos las coordenadas no sé qué enseñarles de ustedes porque además esta promoción no solamente incluye el obsequio del libro tú estás invirtiendo en ti misma o en ti mismo 24 dólares con 99 para comprar tres maravillosos libros digitales pero estamos regalándote el cuarto el cuarto es para todas y todos los que lo compran los reciben de inmediato y al final de la promoción que quedan muy pocos días tu correo electrónico porque vas a tener que poner tu correo para recibir los libros que estás comprando y el obsequio que te estamos mandando los pondremos aquí delante de ustedes en un envase con un bow tu correo electrónico el tuyo el tuyo el tuyo sacaremos un papelito y miren lo que se pueden llevar miren lo que se pueden llevar este correo electrónico pues se puede llevar o se va a llevar este teléfono inteligente de la serie Galaxy de el señor Samsung nuevo de paquete desbloqueado o sea que lo vas a recibir en tu país desde donde estés comprando nuestros libros les vas a poner tu chip y como dice Roger tienen que prometernos que la primera llamada que van a hacer si por favor para confirmarnos mira si acabo de recibir el teléfono gracias me lo gané me lo gané me lo gané entonces no sé que en si el suyo esta es una posibilidad para que entre todas y todos los que han adquirido desde el 8 de octubre y hasta que se termine esta promoción pues van a participar para llevarse este tremendo regalo que en diciembre pues es un tremendo regalo en diciembre en enero en cualquier fecha de regalo es extraordinario regalo mira Dulce hola Dulce bienvenida Mirna dice que está la vitamina E si la vitamina E la puedes conseguir en perlitas en la farmacia Bárbara donde escribes aquí vete a nuestro perfil te sales un momentico del like ahí hay una opción para mandar mensaje directo escríbenos mensaje directo y al salir en vivo te voy a dar las coordenadas para que lo compres vía Cell Claudia dice que es excelente lo que enseñan gracias de verdad que lo hacemos Claudia con muchísimo gusto y compartimos solamente un poquito del conocimiento que tenemos y mucha gente lo ha aprovechado y estamos felices porque mucha gente le han dado resultados a nuestras recetas y siempre nos escriben diciendo que les ha funcionado que probaron esta receta que probaron las ojeras porque tenemos muchos 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 videos con todas las recetas todas que siempre nos preguntan para ojeras para manchas para la caída del carácter aunque en este caso en este de cada poco lo que hace es que en ese video de la caída del cabello lo dijimos para que no le pase lo que nos pasó a nosotros mira aquí se cayó el cabello y no regresó entonces para que usted no le pase usted aplíquese también pero tenemos muchas muchas recetas para que ustedes disfruten y vean lo que necesitan lo que quieran hay varias recetas para ojeras diferentes ingredientes y prueban una si no le sirve esa prueba en la otra y de verdad que lo hacemos con muchísimo cariño Juan muchísimos saludos gracias Juan hola ¿cómo estás? ¿cómo están? hola y bienvenidas a la gente que está llegando nueva tenemos mucha mucha gente nueva gracias bienvenidos ¿puedo comprar las cremas? no, nosotros no vendemos las cremas en Chile lo que vas a comprar es nuestros libros digitales donde te enseñamos a preparar las cremas en casa estás en Chile donde lo puedes adquirir veas nuestro perfil estás aquí en TikTok hola debajo de nuestra foto de perfil por allá abajito hay unas flechitas ahí está el link por la página web le das click allí son digitales así que te llegan de inmediato lo que necesitas es un correo electrónico y te puedes pagar con tarjeta de crédito o con Paypal no tienes esas dos opciones así como Bárbara escríbenos un mensaje directo lo puedes hacer por CELL por Western Union por Cash App así que no se quede sin el de ustedes ya saben para el acné estamos regalando justamente el tratamiento para el acné escrito es un libro digital con todo el tratamiento completito y lo estamos regalando gratis y alguien una amiga nos dijo ayer que a ella le encantaban los ebooks o los libros digitales porque ella tenía la oportunidad de leerlo con calma no como los videos que a veces son muy rápidos y necesitan más explicaciones hay mucha gente que dice lo explican muy rápido pero para hacer los videos en la otra forma deben ser cortos no deben ser videos tan largos entonces nuestro libro le da la posibilidad de que puedan leerlo ver las propiedades de los productos ver con detalle el paso a paso y ahí indicamos todos cómo aplicar el procedimiento de la preparación todo paso a paso está escrito usted lo puede revisar las veces que usted quiera ¿dónde los puedo comprar? pregunta Marce aquí ¿dónde está mi dedito? dale clic allá arriba en nuestra foto te aparece nuevamente aquí en TikTok debajo de nuestro perfil debajo del perfil debajo de la foto un poco más abajo hay unas flechas azules debajo de esa flecha está el link de la página y aquí en Instagram debajo de la foto en Facebook debajo de la foto ahí está el link le das clic ahí y vas a nuestra página web donde lo puedes tener la opción de la promoción para que reciban gratis el libro completo con el tratamiento para el acné barros espinillas es la primera opción que le va a aparecer aquí en Facebook te aparece directo en TikTok tienen opciones si quieren comprar libros por separado los pueden hacer también pero no van a recibir el obsequio del protocolo de la ley van allí y ahí está tarjeta de crédito o Paypal si no hay ninguna de esas opciones mándenos un mensaje directo pueden hacerlo por Sell, Cash App por Western Union y si están en Venezuela pueden pagar en Bolívares pero para eso siempre tienen que escribirnos un mensaje directo las opciones que le están en nuestra página web porque esa plataforma pues es más cerrada es tarjeta de crédito débito o Paypal y la gente que quiera nuestros ebooks por favor escríbanos yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero que ya aprovecharon la promoción y no se quede sin el suyo para que usted reciba a San Nicolás como Dios manda sea quien sea con sus libros y con su celular deben cuidársela y miren lo que se puede llevar nada más y nada menos que este teléfono nuevecito de paquete desbloqueado a cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo donde usted se encuentre y sea la persona afortunada nosotros se lo vamos a enviar así que va a recibir a San Nicolás con un teléfono nuevecito de paquete y desbloqueado que se va a repartir entre todos entre todos es un teléfono entre todas y todos los que lo hayan comprado nuestros libros desde el 8 de octubre hasta el día que termine la promoción la promoción que incluye tres libros digitales para hacer jabones artesanales el segundo para eliminar las manchas que le están preguntando y el apielo tiene género son tres libros maravillosos maravillosos y además van a recibir gratis el tratamiento completo para el acné barros espinillas compras tres pero vas a recibir cuatro todos y todas que aprovechen la promoción reciben este libro gratis y después entre todas y todos sacaremos de un bol a lo mejor tu correo electrónico o el tuyo si ya compraste si no has comprado pues no puedes participar lo sacaremos aquí y esa persona será acreedora o acreedor de este teléfono que dijimos inteligente de la serie Galaxy del señor Samsung desbloqueado nuevo de paquete y nosotros nos encargamos de mandarlo hasta tu país porque el envío también va por cuenta de nosotros así mismo es así que no se quédense en el suyo a ver a las personas que quieren el libro digan yo lo quiero o ya lo compré yo lo compré exacto ya lo tengo mejor dicho ya lo tengo 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 y si no lo tienen que estén esperando les insistimos que quedan pocos días después que se termine la promoción no vayan a llorar porque estamos regalando el cuarto libro que es el tratamiento con arme totalmente gratis y su costo va a ser de 20 dólares nada más eso entonces por 24 ese lo recibes gratis y compras los otros 3 y además participas por llevarte este obsequio a lo mejor a lo mejor es la tú el afortunado no sabemos no sabemos pero ya saben la primera llamada con ese celular va a ser para nosotros prometido tiene que ser una promesa de parte de ustedes si señor si señor tenemos videos infinidades tienes que ir a nuestro perfil busca inclusive estás aquí en tiktok arriba hay unas carpeticas creo que dice hongos en las uñas pero es aceite de coco y aceite de orégano pero tienes que buscar las cantidades como se aplica hay que hacer todo yo lo quiero el valor para chile no sé cuál es el tipo de cambio en tu moneda son 24 dólares 99 no sé cuántos pero ahí la página te hace la conversión automática cuando vas a comprar sea tarjeta de crédito o sea paypal ahí te dice cuánto vas a cuándo te van a cargar en tu tarjeta en tu moneda local pero siempre se va a pagar el mismo precio en la moneda de tu país así que no se queden sin el suyo no se queden sin el suyo y miren lo que tenemos aquí a nuestra amiga inseparable la señora la señora sábila que no debe faltar tampoco en casa la utilizamos mucho en las recetas y aquí está como la estamos preparando para mañana utilizarla en una receta que vamos a hacer temprano para compartirla con ustedes así que como hay que dejarla 24 horas ya nosotros comenzamos desde hace rato a comenzar a sacar la aloína para que mañana ya esté lista y nosotros poder hacer esa receta maravillosa y compartirla con todos ustedes Dios los bendiga amén 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 gracias por seguirnos muchas gracias por las ayudas que nos dan siempre gracias por compartir con muchísimo gusto sus conocimientos se pueden rejuvenecer las manos por supuesto que se pueden rejuvenecer estas tienen 59 años conmigo gracias a Dios 59 nunca es tarde para no hacer las cosas y no solamente en el tema de la belleza en la vida salud a Venezuela nunca le digan no, quédate yo tengo 59 años y no cumplí 48 dentro de un par de semanas amén amén y nosotros comenzamos este proyecto hace dos años dos años nuestros libros digitales el primero lo escribimos hace dos años toda la vida se puede hacer no importa la edad cuando usted le diga no, tú estás ya demasiado viejo estás muy viejo mira viejo el viento y aún sopla y además en nuestro caso nosotros no estamos viejos nosotros lo que estamos es crujientes porque nos cruje todo viejas son las como decía alguien el otro día viejas las montañas y todavía reverdece exacto viejo el viento y todavía sopla entonces cuando le diga a alguien que usted ya no tiene edad igual como a veces nos dicen a nosotros están viejos para la gracia quien dijo que la gracia tiene edad la gracia no tiene edad y ese niño interno no deje que se muera que nadie nadie se lo apague no, que nadie se lo apague que usted sea como es nosotros así somos lo que ustedes ven en nuestros videos así somos nosotros en vivo somos lo mismo tratamos siempre de alegrarles el momento una cosa tan importante a lo mejor como hacer una mascarilla imagínense eso verlo como una receta de cocina y le pones media cucharada de y lo bates no a nosotros esas recetas así nos aburren de hecho no las vemos porque no, que aburrimiento y pensamos y pensamos que mira si vemos nuestras recetas así van a aburrirse como nos aburrimos nosotros así que no las hacemos aburridas sino que las hacemos divertidas porque además es una manera más fácil de aprender porque uno va asociando cosas el cerebro es una maquina poderosa mientras uno aprende divirtiéndose es muchísimo mejor y además que nosotros cuando hacemos los videos para ustedes con muchísimo amor nos divertimos o sea nuestras cámaras de eso son increíbles hemos subido algunos videos de tras cámaras porque además no nos han pedido y eso es importante hacer disfrutar lo que haces disfrutar tu trabajo disfrutar lo que haces aunque estés haciéndolo y estás ayudando a la gente disfrútenselo si es una persona que pregunta para las manos por supuesto que sí se puede mejorar por supuesto cuanto más temprano uno empieza si uno se protegió del sol cuando era niño y nunca tuvo no tienes manchas no tienes líneas de experiencia pero usted no va a estar a esta edad lamentándose ay es que si yo hubiese hecho y entonces uno se queda con eso en la cabeza si yo hubiese hecho usted no lo hizo usted se lo disfrutó ya lo ha hecho hecho está ahora manos a la obra usted se lo gozó pero usted lo si lo puede mejorar que va a demorar un poco a lo mejor más tiempo por supuesto no las cosas una mancha por ejemplo que le salió ayer si usted se aplica estas maravillas de recetas naturales le va a salir mucho más rápido o sea va a desaparecer más rápido que una mancha que tiene 10 años por ejemplo una persona que nos escribió hace creo que la semana pasada que tenía 10 años con un hongo en las uñas 10 años entonces esa persona que es un caballero además con paciencia yo tengo tengo 10 años yo sé que tengo que tener la paciencia después de un mes un mes aplicándose la receta ya va el hongo va por la mitad del camino o sea ya ha ido saliendo de su uña pero pero eso funciona pero no no te lo van a poner hoy yo quiero tener eso ya a mí eso me aburre pero imagínate ese señor que duró 10 años con un hongo en las uñas que cantidad de productos no se habrá aplicado en esa pobre uña en esos pobres pies muchísimos y los productos naturales lo probó lo está haciendo y está viendo resultados porque no siempre lo barato sale caro y no siempre lo más caro es mejor y él con aceite de coco y aceite de orégano está librándose de ese karma ese calvario que tuvo por 10 años iba ¿cuántos días lleva? un mes bueno ya ahorita lleva 30 días más de 30 días lleva 30 días aproximadamente y el señor ya está viendo resultados así que ¿funciona o no funciona? claro que sí funciona todos los casos son diferentes así que todos tienen que tener paciencia nos preguntan siempre en el que subimos hoy creo que antes de entrar en el live creo que habían por lo menos dos o tres preguntas en qué tiempo se ven resultados y eso no lo puede decir nadie nadie y nosotros nunca vamos a decir eso porque sería irresponsable cada caso es diferente si usted va a ser constante cicatrices del acné como quitar cicatrices del acné en el libro que estamos regalando ahí está la mascarilla y el tratamiento que tienes que hacer para quitártelo que te ayuda muchísimo a mejorar la textura de la piel te va a ayudar muchísimo ahí está en el libro que estamos regalando esta donde está está en nuestros perfiles ahí está en nuestros perfiles nosotros estamos en Florida en Estados Unidos sí que por cierto hoy hace mucho frío porque aquí bajaron hoy la temperatura entonces cuando uno sale pasaron el switch pasaron el switch entonces hace mucho frío pero eso puede cambiar mañana puede hacer mucho calor o puede caer o puede llover o puede llover o después llueve cinco minutos o llueve después del semáforo como nos ha pasado increíble lo que pasa aquí es increíble eso es así literal el otro día nosotros estábamos y pasamos un semáforo y era un una lluvia horrible antes del semáforo y era así una cortina después del semáforo no pasaba nada entonces dijimos esto tiene que ser mentira esto es la matrix esto no sé qué es pero bueno así es aquí en Florida el clima cicatrices debido al acné debido a unos raspones hicimos un video pero qué verdad me preguntaste y lo tenemos aquí de casualidad esto se llama cebo de ovejo esto no es quiero los libros pero no entiendo cómo hacerlo para adquirirlos soy de Chile besitos escríbenos un mensaje directo y al salirte vamos a mandar el link o bueno escríbenos por ahí si no nos sigues en Instagram que es igual que esta cuenta este paredo oficial porque en Instagram por mensaje directo te podemos mandar el link de nuestra página web aquí en TikTok nos deja mandar el link pero es muy fácil personas que están preguntando que quieren adquirir los libros y quieren aprovechar aprovechar la promoción lo único que tienen que hacer es se salen un minutico del live o cuando termine el live vayan a nuestro perfil en Facebook debajo de la foto ahí está un link que dice paz para la página en Instagram debajo de nuestra foto un poquito más abajo hay unas flechas azules que te indican dónde está el link para llevarte a nuestra página web le dan clic en la página web y luego en TikTok es la primera opción en Facebook va directo a la promoción y ahí te dice cómo tienes que pagar tarjeta de crédito o Paypal Tita Tita dice que salud me encantan sus videos Tita muchísimas gracias qué bueno que te encantan y qué bueno que estás aquí acompañándonos en este live muchas gracias entonces la persona me pregunta la cicatriz cebo de ovejo cebo de carnero o cebo de res lo venden también como vela de cebo forma de vela eso se consigue en internet en tiendas naturistas en botánicas en herbolarias cosas de esas eso es como una pastica no es nada complicado es nada costoso pero no es que no es regalado pero no es nada costoso se aplica sobre la cicatriz todas las noches y la retiran en la mañana siguiente y si no saben usar protector solar y no se lo aplican cada dos horas no la compren porque van a perder su dinero y su tiempo tienen que estar protegidas y protegidos del sol porque si no eso no se va a mejorar porque la cicatriz se le va a oscurecer cebo de ovejo o cebo de res en muchos países todavía se consigue como una vela en forma de vela en forma de vela puede ser si en Venezuela hay en forma de vela en muchos países también y adquiérala pero efectiva efectiva ese por excelencia es la recomendación que le va a hacer su abuela o su mamá cuando usted le hable de cicatrices ¿cómo me la puedo quitar? en Colombia la tenemos vela de cebo venezolanos ahí también pero eso está en todos los países todos lo que pasa es que la gente ni siquiera sabe ni qué es ni para qué se usa y con esto además vamos a hacerles próximamente unas mascarillas con un cebo de ovejo cebo de res que va a quedar una monada va a quedar una monada ¿cómo se llama? cebo de res cebo de ovejo cebo de cordero carmillo cualesquiera de esos no es que vas a comprar unos tres cualesquiera de esos o vela de cebo y recuerda el olor no es muy agradable pero no importa si eso le va a aclarar y atenuar la cicatriz usted se lo coloca finge demencia y se lo aplica todos los días todo cebo de cordero gracias que está respondiendo muchas gracias mira cebo de cordero está escribiendo cebo de cordero ¿qué es? se llama así el el usuario ella lo hace hola cebo de cordero ¿en qué país estás tú? mira ahí justamente entró una cuenta que nos escribió que ella lo hace escríbenos de nuevo cebo de cordero escríbenos para que la gente te contacte si le interesa en Bogotá la persona que está preguntando de Colombia mira la tiene al lado y es verdad que tú estás en Bogotá que buenísimo ella lo hace ella misma personalmente y lo pone a la venta así que personas gracias que ella te está etiquetando las personas que quieran adquirir el cebo de cordero a través de esta cuenta cebo de cordero en Bogotá no sé si haces vídeos internacionales pero las personas que están en Colombia pues ahí la pueden contactar porque hay mucha gente que no lo conoce y no sabe los beneficios entonces ahí está nuestra amiga que lo hace en Colombia lo hace en casa en casa le dice no yo lo quiero hacer yo bueno hágalo eso es un tratamiento bueno ella les puede explicar así que hay cocinarlo después de dejar horas usted va y se lo compra a nuestra amiga cebo de cordero y se libra de todo ese trabajón no hace no hace únicamente para Colombia pero contáctela no sé ahí pueden ver o a repente conoce a alguien que está de viaje en Colombia se lo va a comprar ahí y se lo lleva y si no y si no en internet ponen en internet cebo de ovejo cebo de cordero cerca de mí tengo inconveniente para comprar los libros escríbenos un mensaje privado todavía puedes por pocos días si perdón que hiciste la pregunta quedan muy pocos días de la promoción pero escríbenos un mensaje directo a ver cuál problema tienes y a ver si te podemos respetar la promoción con mucho gusto Blanca Blanca nos dice que quiere algo para las manchas de la cara blanca te vamos a invitar a que veas nuestro más reciente video que subimos en Facebook o que estás en Facebook que utilizamos mira la señora Nidia la señora Maicena el señor leche magnesia y la señorita vitamina E esta combinación de cuatro ingredientes para las manchas es maravillosa es una monada ahí están las cantidades de cómo prepararla y recuerda que la tienes que usar todos los días todos los días para que puedas ver los resultados si la haces una vez a la cuarema o una vez cuando te acuerdas la mancha va a seguir ahí y no va a pasar nada y vas a pensar que la crema no sirve o que la receta no sirve pero de que funciona funciona como aparecemos en Facebook mira ella les va a decir cómo es el usuario de nosotros de Facebook y por qué razón es así nuestro usuario de Facebook mira lo que pasa es que nosotros comenzamos con nuestra cuenta nosotros comenzamos a hacer contenido hace dos años y en esos dos años la persona dice va y viene va y viene va y viene entonces cuando abrimos el usuario la cuenta de Facebook en un momento eso es de presbicia extrema en vez de este par de dos se llama estere par de dos con r estere estere par de dos entonces así es que nos consiguen en Facebook este par de dos no hemos tenido la cómo cambiarla así que se quedó así le agarramos cariño y se sigue llamando estere par de dos pero así nos consiguen en Facebook así es la persona que dice que quiere ver cómo es el producto pero no es que tiene que ser así este fue el que nosotros además compramos para hacerles el video donde yo les mostré cómo yo me atenue la cicatrices que tengo en la cara puede ser otro tarro puede ser en una forma como una vela de esas velas normales hay países en Colombia por ejemplo se la venden como una vela en Venezuela la venden como como vela también pero ya ahora la venden así que está ya lista para comprar y para usar exacto y sirve o sea cómo te puedo explicar que si sirve o no sirve yo tengo 700 puntos en todo lo que se llama cara esto se desprendió la oreja tengo una cicatriz que va desde aquí hasta acá tengo otra por acá otra por acá y realmente ahí están las cicatrices no se van a ir porque es un recordatorio en mi caso fue un accidente de automóvil y no llevaba cinturón pero realmente son imperceptibles son perceptibles si me ves en persona ah mira tienen una cicatriz que feo que feo pero pregúntale pregúntale a tu abuela o a tu mamá si conoce la vela de cebo o el nombre que ya ahora te dijo para que veas los beneficios que tiene sobre la piel es maravilloso si se notan si me ves en persona pero es una cosa muy imperceptible y esto empezó desde este lagrimal hasta la ceja y esto por aquí se ve más este lado parece que se hubiera pero de que funciona funciona pero eso sí con la constancia ahí sí tiene que ser constante pero de que funciona funciona no importa que la cicatriz sea reciente o de vieja data pero sí funciona ¿cómo se llama? cebo de ovejo cebo de rezo cebo de carnero la consiguen en herbolarias tiendas naturistas en botánicas y también en internet y nuestra amiga cebo de cordero que las tiene en Colombia están en Paraty dice no sé qué es eso estamos en dónde en Paraty da la receta del agua que te está tomando agua con pepino mira agua con pepino sencillo lavas el pepino y se lo agregas a tu agua esta botellita nosotros aquí la recargamos cuatro veces con el mismo pepino luego desechas el pepino y lo haces nuevamente y le puedes colocar lo que tú quieras que si miel limón menta y hasta jengibre le puedes colocar y sabe riquísimo es un diurético maravilloso para el estrés para el estrés quedarse con nosotros en estos videos viéndolo chequear todos nuestros videos para que usted se divierta y no solamente se divierta sino que aprenda pero para el estrés aceite de onagra también aceite de onagra eso también es es conocido como el aceite de la mujer hicimos un video además atenúa los síntomas de la menopausia relaja aceite de onagra de 500 miligramos si mira pero toma manzanilla si tienes mucho estrés toma manzanilla o cayena o halbiscos o flor de jamaica este de verdad maravilloso que es bueno para las cicatrices estamos hablando de las cicatrices sebo de res sebo de ovejo o sebo de carnero si son viejas claro que viejo es nada exacto viejo es nosotros antropausos para viejo viejo yo así como dice la mamá que voy a cumplir 60 años por supuesto que va a tardar más tiempo en atenuarse si la cicatriz es más reciente bueno por supuesto como ya le dijimos es lo mismo si usted tiene una mancha reciente va a salir más rápido que si usted tiene una mancha que tiene 10-20 años si usted tiene líneas de experiencia tiene el gallinero alrededor de los ojos desde hace muchos años pues va a tardar más tiempo pero si usted es constante y se lo aplica como decimos en este caso tiene que usarlo todas las noches todas y le insiste en esto se lo tiene que retirar en la mañana siguiente no puede salir al sol y si usted aplica esto pero usted no sabe como es el asunto del protector solar no lo usa no sabe como se tiene que reaplicar mejor no lo compren ni se lo aplique porque el sol le va a hacer el desastre bueno el sol hace desastre regular pero el sol este en cicatrices en acné hace manchas pero enseguida hay que ver que ahí sale siempre lo de lo de pinterest entonces cebo de ovejo cebo de carnero o cebo de res para las cicatrices no importa la data que tenga no importa la edad que usted tenga no importa la edad que tenga la cicatriz o la mancha si se puede que lindo les agradezco que sus consejos son chingones gracias blanca sabes que aquí estamos siempre en la orden cualquier duda en cualquier video que veas tú nos escribes y nosotros tratamos de responder en todos los comentarios como hago para participar quiero participar para el celular es que es aprender y además te puedes llevar un celular personas que están preguntando como es el asunto del celular este es un obsequio que estamos haciendo este par de dos dentro de la promoción ya les voy a volver a explicar la promoción dentro de todas las personas que adquieren nuestros ebooks desde el 8 de octubre hasta el día que termine la promoción su correo electrónico por sus libros digitales van a estar aquí en un mall sacaremos un papelito y a lo mejor tu correo o el tuyo te puedes hacer acreedora o acreedor de este teléfono nuevo de paquete desbloqueado de la serie Galaxy del señor Samsung nuevo paquete desbloqueado lo vamos a mandar hasta tu país el envío también es por cuenta de nosotros como haces para estar dentro de este obsequio adquiriendo nuestros tres libros que solo cuestan 24.99 eso es lo que tienes que invertir en ti mismo además o ti mismo compras los tres libros aprendes a hacer jabones artesanales aprendes a quitarte las manchas y que no te regresen porque el segundo libro es un tratamiento completo de las manchas y el tercer libro latino tiene género donde hay 36 opciones para todo lo que preguntan para bolsas para ojeras líneas de experiencia gallinero para las manos que están preguntando para rejuvenecer las manos para el crecimiento de las uñas de los pies del cabello para las estrías todo estaría ese tercer libro vale 24.99 lo compras hoy y además hoy te regalamos el cuarto libro que es el tratamiento para el acné es un libro digital también donde está todo el tratamiento para que te quites el acné no te queden cicatrices no te queden marca y si tienes ya cicatrices y marca te enseñamos como quitártela ese libro es gratis por pocos días que dan muy pocos días de la promoción todas y todos los que adquieran los libros reciben ese libro gratis y participan por la oposidad de llevarse así que en navidad recibe el año con sus recetas naturales y además con el teléfono donde comprar los libros aquí mismo en nuestros perfiles sea de tiktok o de o de instagram o de facebook cualquiera de todos los perfiles por ejemplo tú que estás en tiktok aquí le das vas a ver nuevamente nuestra foto aquí le das allí y debajo de las flechitas azules hay un link ahí le das click los adquieres van a llegar inmediatamente a tu correo electrónico porque son libros digitales no importa en qué parte del mundo tú te encuentres son digitales van a llegar a tu correo electrónico y en venezuela tenemos también la posibilidad de pago móvil así que nos escribes un mensaje directo te enviamos los datos para que puedas hacer la compra y te van a llegar en 5 segundos así que a partir de hoy mismo tú puedes comenzar a hacer tus recetas naturales para pago virtual qué tipo de pago tienes no importa diles así por favor si tienes tarjeta de crédito o paypal lo puedes hacer si no tienes para pago virtual igual escríbenos un mensaje directo lo puedes hacer por western union tienes que ir hasta una oficina de western union si no lo puedes hacer por internet nosotros te vamos a dar los datos de cómo lo puedes hacer por western union pero tienes que escribirnos un mensaje directo no importa la persona que está en venezuela también tiene que escribir unos mensajes directos para darle las coordenadas de pago móvil soy de bolivia de bolivia he comprado a muchísima gente por western union lo importante en qué parte del mundo te encuentras son digitales lo importante es que tengas un correo electrónico para registrar y donde recibirlo y nosotros nos encargamos de mira en 5 segundos enviártelo a tu correo electrónico y hoy ya hoy puedes comenzar a hacer tus tónicos tus serums tus cremas de noche una crema de noche maravillosa que le hicimos nosotros la formulamos nosotros está buenísima la piel te va a quedar extraordinaria y como esas muchísimas muchísimas recetas están en nuestros libros digitales que les van a encantar con mucho tiempo transformar su piel con productos naturales y recetas súper económicas quedan muy muy pocos días no te podemos apoyar la fecha exacta pero no creo que sea por muchísimo más más tiempo así que nos dejen para mañana lo que pueden invertir hoy además sí 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 porque va a ser por pocos días que estamos regalando el libro para el tratamiento del acné y donde las personas que lo compren además van a optar por poderse llevar este teléfono así que no se queden sin el suyo mira gracias a la gente que está llegando nueva muchas gracias a la gente que nos comenta en nuestros videos muchísimas gracias y no olviden que hoy tengo Uruguay hola hola Uruguay no olviden que hoy subimos un video con una receta buenísima buenísima para las personas que tienen manchas en la piel con nivea con maicena con leche de magnesia y con vitamina E una combinación extraordinaria para las personas que tienen manchas pero eso sí tienen que ser constantes en lo que ustedes hagan no solamente en el cuidado personal en lo que hagan a diario en la vida tienen que ser constantes y tienen que haber cambios tienen que hacer tienen que tomar acción porque si no toman acción todos los deseos se van a quedar en el limbo todo se va a quedar como un deseo y nada va a ser un hecho entonces así mismo pasa con todas las recomendaciones como nosotros hacemos que es bueno para la piel muy reseca en los tobillos revisen los videos mira hay aceite de coco con vaselina y con vitvapor maravilloso como sabemos que lo de las cicatrices funciona mira solamente solamente tú vas a hacer la propia jueza de eso solamente tu piel y tu cicatriz solamente Jorge te puede decir tu experiencia yo tengo 600 puntos en toda la cara toda esta cara cada vez que nosotros recomendamos algo eso también es importante importantísimo este par de dos somos gente sumamente responsable y todo lo que nosotros recomendamos todo lo probamos en este caso me tocó probarlo por irresponsable y sin cinturón de seguridad yo tuve un accidente salí desprendido contra el parabrisas y tengo una cicatriz que va desde este lacrimal hasta aquí aquí se me cortó también de hecho tengo dentro incrustado en mi frente tengo algunas astillas del parabrisas porque no las pudieron retirar había que romper el hueso y era un desastre tengo cicatrices por acá esto se me desprendió la oreja y como yo lo sé y como sé que funciona es que nos atrevimos a hacerles un video además le hicimos un video para además ayudarles y yo no la uso hace muchos años y aquí era un rollo conseguir eso en internet él consiguió entonces eran como 20 velas y más de envío era una cosa complicada y al final Roger consiguió una botánica y bueno y conseguimos este tarrito muy chiquitico pero lo compramos es para enseñárselos a ustedes y para que lo usen pues las que quieran usarlo en qué tiempo se ven resultados ya dijimos eso nosotros nunca vamos a decirle tiempo depende de la cicatriz depende si usted es constante depende si usted utiliza protector solar y la constancia es la clave de todo en la vida yo creo que pocas de las recetas que nosotros decimos el resultado es con el blanqueamiento dental que hacemos con cúrcuma que es inmediato usted se pide los dientes con cúrcuma y aceite de coco y va a sentir la limpieza de los dientes inmediato pero lo demás si va a depender de tu piel de cómo lo apliques de la constancia de la disciplina es como todo en la vida lo que quieras lograr eso sí tienes que ser constante porque si te cansas a mitad de camino no vas a ver nunca el resultado como todo en la vida la vida hay que ser constante y paciente hay que tener paciencia paciencia en todo todas las manchas se quitan si se quitan las manchas se pueden evitar que salgan si se puede evitar que salgan pero tienes que tener paciencia las manchas no se van a quitar en una semana ni en dos semanas ni en tres semanas depende por supuesto si son manchitas muy pequeñas en un par de semanas se ve la mayoría para minimizar en el libro la piel no tiene género esa receta es exclusiva para las personas que están adquiriendo los libros dentro de la promoción yo sabe que tenemos libros digitales que no tienen que esperar a que llegue el correo donde los puedo comprar aquí en nuestro perfil va a ganar nuestras cuentas ahí está la página web donde pueden adquirir nuestros tres primeros libros la piel no tiene género el arte de hacer jabones artesanales y no más manchas por 24 dólares con 99 es lo que cuesta durante esta promoción pregunta que si la puede comprar el martes va a estar probablemente hasta la semana que viene así que puedes adquirirlos el martes cuantos antes mejor porque cuando se termine se terminó entonces esos tres libros valen 24.99 ahí está en la piel no tiene género tienen la receta para las cicatrices y esa receta si es exclusiva para la gente que adquiere los libros nosotros no hemos hecho ni haremos un video para las estrías por ejemplo el cuarto libro es totalmente gratis que es el tratamiento completo para el acné un tratamiento de cómo te vas a lavar cómo te tienes que secar cómo te lo vas a aplicar la mascarilla cómo te la vas a retirar ahí también decidimos hacer protector solar natural gratis es el libro por pocos días ese libro después que termine la promoción va a costar 20 dólares hoy estamos obsequiándonos cero por 24.99 compras tres pero vas a recibir cuatro en tu correo electrónico porque son digitales te piden un correo electrónico tarjeta de crédito paypal si no tienen ninguna de esas dos opciones como las personas que han preguntado que lo quieren comprar con cell escríbanos un mensaje directo sea en tiktok o sea aquí en facebook para darles las coordenadas para que puedan hacer la compra vía cell no tienen instrumentos electrónicos como preguntó Lolita que vive en Bolivia igual escríbanos para darles los datos para que lo puedan comprar a través de Western Union que es muy fácil tienen que ir a una oficina de Western Union hacen la transferencia nosotros la recibimos y le mandamos sus cuatro libros digitales de inmediato si están en Venezuela escriban también un mensaje directo porque somos venezolanos y pueden pagar en Bolivia así mismo y nos olviden que se puede llevar un teléfono inteligente nuevo paquete desbloqueado para todas las personas ese va a ser un obsequio entre todas las personas que desde el 8 de octubre han adquirido nuestros libros digitales hasta el día que finalice la promoción así que lo tienen es nuevecito de paquete es del señor Sam apellido Zums es Galaxy y le va a encantar porque está una monada es nuevo y recuerden que la primera llamada que van a hacer desde ese celular va a ser a nosotros y nos van a decir muchachos ya los tengo aquí los tengo el teléfono me encantó así que ya lo saben ese es nuestro obsequio para estas navidades y no se queden sin el suyo además de aprender van a recibir un teléfono maravilloso desbloqueado y nuevecito de paquete Marta nos envía saludos Guadalupe nos envía saludos Estela nos envía saludos Pilar nos envía saludos Blanca nos envía saludos una pregunta Blanca nos dice una pregunta no la leo desde aquí Blanca pero si pasa tus comentarios la vamos a poder leer cuando finalice la promoción la otra semana pronto 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 pero no más allá de la otra semana hola saludos pronto hola aprovechen hasta antes de la otra semana hola saludos hola de donde te conectas hola muchas gracias de donde te conectas y mira muchas gracias a la gente que está llegando de nuevo a nuestra casa bienvenidos mire nuestro árbol mire nuestro precio de los libros 24.99 24 dólares con 99 céntimos por los tres libros tres libros digitales aprender a hacer jabones eliminar las manchas el arte la pirón tiene género y el cuarto que es un obsequio que es el tratamiento completo para la gripe por 24.99 recibes cuatro libros digitales en tu correo de inmediato no tienes que esperar a que llegue el cartero que si se accidentó compras ahora y ahora recibes en tu correo cuatro archivos en tu teléfono en tu computador se los puedes mandar a tu familia una pregunta ¿es recomendable usar el crema de vitamina C por las mañanas? eso depende a mucha gente que la usa en la mañana a mucha gente que la usa en la noche pero por lo general nosotros recomendamos la crema con vitamina C en la noche en la noche igual si la aplicas en la mañana recuerda siempre el protector solar el protector solar sea la crema que apliques sea el serum que apliques utiliza tu protector solar pero si puedes hacerlo en la noche perfecto preferiblemente preferiblemente hola Adriana desde Colombia nos saludos hola 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 un saludo el tocuyo el tocuyo un saludo a la gente hola nos vi en Caso Cerrado cuando nos viste en Caso Cerrado eso todavía la gente lo ve cuando nos vieron en Caso Cerrado eso lo grabamos hace como 6 años el otro día una señora preguntó mira yo a él lo que uno yo creo que él yo lo he visto en Caso Cerrado pues si mire hasta por Caso Cerrado pasamos es cierto que se puede lavar el rostro con maicena en la mañana por supuesto es verdad que se puede y la piel te va a quedar de hecho en el libro el arte de hacer jabones artesanales ahí aprendes a hacer un jabón de maicena maicena imagínate que tan bueno es pero es verdad es maravilloso por supuesto combinado con productos naturales con glicerina es maravilloso pero prueba prueba lávate mañana con maicena y después nos cuenta pero si es bueno se volvió a aparecer pero si es bueno yo no sé porque eso sigue apareciendo de pinterest creo que hay que cerrar si algo de eso hay que cerrar bueno como estamos aquí como ustedes son de la familia estamos aquí en casa exacto aquí tenemos un computador para yo poder leer porque de aquí con mi previsión no leo entonces aquí se prende además una notificación que mandan en la cuenta de pinterest y se bloquea todo lo que estoy leyendo y me quedo así y como que San Diego California hola buenas noches Lourdes de Puerto Rico puerto rico puerto rico puerto rico nosotros hablamos por la isla también unos venezolanos si de repente parte dependiendo de la zona saludos de San Diego California hola muchos saludos díganos por favor de que parte nos están viendo te están entrando mucha gente nueva de esta casa puerto piso venezuela que no sabes el oriente venezolano ecuador desde perú si mucha gente somos venezolanos hay zona pero si te entrando mucha gente nueva de perú gracias desde puebla te amamos que repita por favor nuevamente el blanqueamiento dental usted va a agarrar una cucharada de aceite de coco orgánico así como el que tenemos aquí una cucharada de aceite de coco orgánico y una cucharadita de cúrcuma recuerde que sea orgánico 100% puro igualmente así debe ser la cúrcuma cúrcuma 100% pura orgánica sin condimentos ni colorantes añadidos usted va a mezclar y esa mezcla la va a aplicar sobre su cepillo dental y se va a cepillar como regularmente lo hace si quieres después de cepillarte lo deja actuar 5 minutos si gustas pero después que usted se enjuague la boca los dientes le van a quedar una monada blanco suave además que no daña el esmalte no da sensibilidad y la salud bucal va a ser extraordinaria y sus dientes van a quedar suaves y limpios como nunca antes ¿para qué sirve el aceite de coco el vix y la vaselina para tener para que su matrimonio no se acabe imagínese nosotros ¿pero cómo? ¿cómo para que no se acabe esa combinación aceite de coco vix vaporub y vaselina salvó este matrimonio literalmente mis pies eran literalmente un asco era una lija los talones en vez de dar amor daban dolor esos pies que si somos gemelos si somos somos gemelos solo con 11 años la diferencia yo nací 11 años antes pero somos gemelos porque el cordón humedical quedó alterado bueno esa mezcla tú se la pones en los talones en todo el pie pero es que la magia que eso es verdad en los pies en las manos en los codos en las rodillas aceite de coco imagínate y eso es lo que lleva una cucharada de cada cosa una cucharada de aceite de coco una cucharada de vix vaporub o el ungüento mentolado si uno lo conoce con ese nombre y una cucharada de vaselina los mezclan y eso se lo aplican todas las noches tienen que ponerse medias entonces hay gente que dice no yo no puedo respirar en la noche si me pongo medias bueno no sé dejarás el producto en todas las sábanas pero no hay más nada o se coloca puedes colocar bolsa o emboplas o película plástica para envolver alimentos o algo algo que te proteja los pies que te cubra los pies una bolsa de plástico una bolsa de plástico para dormir sí señores entonces hay gente que va a decir no puedo dormir con el sonido ah te va a decir voy a decir eso pero no esa es la receta esa es la mejor receta para las personas que tienen los talones agritados y resecos esto se llama novelas en Venezuela no él Roger fue productor de televisión pero en Puerto la Cruz en Anzuate en el mejor estado de Venezuela y lo que sí hicimos nosotros somos locutores de radio teníamos un programa de radio en vivo que lo hacíamos a tu así pero novelas no bueno estamos a tiempo estamos a tiempo podemos ser estamos a tiempo de firmar contratos porque te digo que los 45 los próximos los 59 son los nuevos 28 así que yo me siento ahora de 28 Anzuate que es lo mejor dice Anzuate que es lo mejor es verdad es verdad Caracas es Caracas y lo demás es es Anzuate que es lo mejor sin discusión alguna Anzuate que es el mejor estado de Venezuela de toda Venezuela de toda Venezuela si es hermoso dice Celia dice que va a ser la crema antir divorcio para su esposo salve a tu matrimonio Celia salve a tu matrimonio estás a tiempo tenle paciencia a ese hombre por favor usted aplíqueselo lo van a recuperar muy rápido y vas a ver como los resultados van a ser pero sorprendentes te va a intentar pero tienes que tener paciencia ya sabes que ese no se le va a quitar tampoco de un día para otro pero el amor lo puede todo pero si ya está has aguantado toda esa cantidad de años a ese hombre el amor lo puede todo con esos pies así puedes aguantar un par de semanas sí pero desde la primera aplicación de esa crema antir divorcio el cambio en el que se empieza a aumentar y después de eso eso tiene que ser como mantenimiento exacto yo lo que hago es que ya ahora después que me baño te ponen mis calcetines me pongo la crema y me damos los zapatos y esos pies están una maldad yo estoy impresionado como que yo tenía los pies bueno yo soy pie plano todas las cosas además que ven de pies es todo ha pasado por aquí tengo ojo de Juanete ojo de pescado los talones los tenía cuarteados tuve hongos en las uñas todo que más te lo haces para plantar espolón todo 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 el salón desde el tigrito todo el tigrito hola el tigrito el tigrito sí sí les hicimos una crema hoy hicimos justo aplícate la crema del video que acabamos de subir antes de subir este en vivo y lo vas a ver no lo vas a creer el agua de pepino ya te voy a decir mira el tiborcio es que realmente se llama así la crema nosotros vamos a sacar nuestros productos con marcas nuestra marca comercial con el favor de Dios pronto amén 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 y así se va a llamar esa crema la crema antidivorcio porque no hay cosa más terrible que él que ha vivido conmigo 23 años yo tenía esos pies que cada vez que él ¿sabes lo que es que tú estás bajo la sábana durmiendo y te pasas en el talón sí y te rompa o te dañe yo lo viví yo lo viví yo lo viví ¿para qué sirve el agua? con pepino permiso que voy a parar un momento voy para va justamente para eso voy a ayudar a hacer eso es un diurético maravilloso si usted es una de esas personas que tiene retención de líquido que no sabe cómo hacer porque no puede ir al baño no va al baño está deshidratado todo el día aquí tiene una solución su agüita de pepino lo que tiene que hacer lava muy bien el pepino lo coloca en una jarra de agua o una botella de agua como nosotros hacemos en este caso y se la toma durante todo el día lo puedes recargar cuatro o cinco veces al día este mismo pepino luego ya el pobre ya no da más así que tienes que cambiarlo por otro nuevo pero eso sí todo el día usted toma su agua de pepino le puede agregar ¿qué más? le puede agregar limón le puede agregar miel le puede agregar jengibre le puede agregar hojitas de menta y esto le va a quedar una monada usted le va a dar le van a dar ganas de tomar agua y recuerde que tomar agua es importantísimo usted va a desintoxicar su cuerpo se va a hidratar la piel se le va a mejorar se le va a ver muchísimo mejor y es algo súper económico esto no cuesta nada un pepino un pepino y ahí se lo va tomando todo el día y va a ver la diferencia va a ir al baño eso sí muchas veces al día pero eso es extraordinario porque usted sabe que va a desechar toxinas a través de la orina entonces aquí lo tiene y recuerde no olviden por favor no olviden nuestros ebooks salud no los olviden porque si usted quiere transformar su piel su cabello sus pies así como las personas que tienen los pies cuarteados resecos y en vez de dar amor lo que dan es dolor ahí están todas nuestras recetas nuestros tres ebooks que no son solamente tres van a recibir cuatro las personas que lo compren por 24.99 van a recibir cuatro ebooks porque el protocolo del acné es completamente gratis y donde los adquieren en nuestros perfiles están en cualquiera de los que sea sea en TikTok sea en Instagram sea en Facebook debajo de nuestra página en nuestra página principal Twitter debajo de nuestras fotos ahí aparece el link son 24.99 usted va a aprender a hacer absolutamente todo para transformar su piel su cabello sus manos sus pies para crear manchas ya te vamos a decir como lo vas a comprar aprovecha dólares dólares si son 24.99 dólares y lo que usted gastaba antes en una crema de noche o en una crema de día o en un tónico o en un contorno de ojos por el precio de una sola cremita que usted gastaba antes va a aprender a hacer todo serums va a aprender a hacer tónicos va a aprender a hacer cremas la crema antidivorso va a aprender a hacer la crema antidivorso va a aprender a hacer protector solar va a aprender recetas para el cabello para las pestañas para las cejas para la rejuvenecer sus manos va a aprender a eliminar manchas de la piel porque si se pueden eliminar digitales con productos naturales son libros digitales libros digitales va a aprender un paso a paso es un curso es un curso en realidad es un curso nuestro libro digital de el arte de hacer jabones artesanales es un curso 499 dólares es un curso que hicimos en un libro digital y ahí está disponible para ustedes y además Jorge desde su experiencia nos cuenta cómo se libró del acné sin que quedaran secuelas no quedaron manchas no quedaron poros dilatados no quedaron cicatrices y ese lo estamos obsequiando con la compra de nuestros tres libros digitales que cuestan solamente 24,99 dólares los reciben en cualquier parte del mundo porque son digitales lo único que tienes que tener es un correo electrónico al momento de hacer la compra y ahí te va a llegar los puedes comprar en cualquier parte del mundo en TikTok ahí debajo de nuestra foto está el link debajo de las flechas azules en Facebook está nuestro perfil principal debajo de las fotos también lo vas a ver formas de pago hay Paypal hay Sell hay tarjeta de crédito hay Cash App hay Pago Móvil pero la página solamente deja en tarjeta de crédito o débito y en Paypal pero si no tienes alguna de esas opciones usted nos escribe un mensaje directo puede hacerlo por Western Union puede hacerlo por Sell puede hacerlo por Cash App y puede hacerlo en Venezuela en Pago Móvil nos escribes un mensaje directo y le damos toda la información para que puedan adquirirlo y no se queden sin el suyo no vayan a recibir en esta Navidad a San Nicolás con esa piel deteriorada por favor cuídense con San Nicolás consiéntanse de ese amor y por supuesto que todas las recetas toman un tiempo hay que hacerla con constancia hay que hacerla con disciplina pero funciona y todas 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 son a base de productos naturales y no conforme con eso atención atención oíde la persona que está ahí preguntando atención yo quiero tener estos libros como vamos para mandar el dinero yo los quiero quiero comprar los libros vayan a nuestro perfil de TikTok debajo de nuestra foto está una flecha que les indica y aquí en Facebook también debajo de la foto está donde pueden ir a nuestra página web denle clic allí ahí tienen lo que le van a poner es exclusivamente su correo electrónico tienen que tener tarjeta de crédito o cuenta de Paypal como se hace para mandar mensajes directos igual te tienes salte un momento del en vivo como llegas a nuestro perfil abajo un poquito más arriba de las fotos de los primeros videos perdón ahí te dice enviar mensajes directos seguir arriba donde están nuestras redes sociales ahí nos mandan un mensaje directo no tienen tarjeta no tienen cuenta de Paypal escriben un mensaje directo porque pueden hacerlo por Zell por Cash App o por Western Union como ya les indicó Roger si están en Venezuela lo pueden hacer en Bolívares porque somos venezolanos pueden pagar en moneda de nuestro país además de que con 24.99 ustedes van a aprender como acaba de decir Royo usted no va a recibir a San Nicola con esa cara de terror o de terror con esas manchas porque está a tiempo de aquí el 24 de diciembre muchas cosas se pueden hacer compran los 3 libros y le regalamos el cuarto usted va a comprar 3 pero va a recibir 4 4 libros en su correo electrónico y además al terminar la promoción que quedan pocos días para que se termine esta promoción recuerden que el libro que estamos obsequiando que es el tratamiento para el acné se va a poner a la venta y va a costar 20 dólares pero por hoy es 0 usted en ese libro lo va a invertir 0 porque se lo vamos a mandar como un obsequio este par de 2 y además con su correo electrónico el día que termine la promoción que les avisaremos por supuesto por nuestras redes vamos a poner todos los correos electrónicos en un bol sacaremos uno de esos y alguna de esas personas se puede va a hacerse acreedora o acreedor de un teléfono inteligente de la serie Galaxy del señor Sam apellido ZUM nuevo desbloqueado con alta capacidad de memoria y se la vamos a mandar nosotros el envío por cuenta de nosotros hasta el país desde donde usted compró usted no tiene que hacer nada nada desbloqueado si llega a Guatemala si llega a Guatemala los libros llegan a todas partes del planeta porque son libros digitales lo que le va a pedir es un correo electrónico y el envío nosotros nos encargaremos de mandárselo si eres tú la ganadora o el ganador en Guatemala en Bolivia en Perú en Venezuela en África en Tokio en España nosotros corre por nuestra cuenta el costo del envío usted lo recibe full carga lo vamos a tomar esa precaución además que vaya 100% para que usted nada más le ponga el chip con su teléfono y la primera llamada que tiene que hacer es a este par de dos a nosotros prométalo acabamos acabamos de recibir mi teléfono que gané durante la promoción de la compra de sus libros así que no se queden sin sus libros digitales no se queden sin sus libros que es un obsequio y no se queden sin participar el día que termine la promoción para poderse llevar este maravilloso libro teléfono teléfono mira que se diga así navidad 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 porque va a tener sus ebooks y además puede tener su celular para que se use la crema nivia usamos casi que para todo le hemos puesto a la pobre todo y hoy justamente a la pobre la pobre aguanta todo con más casadas de verdad hoy hicimos una receta para las manchas para aclarar manchas y zonas oscuras cheque en nuestro video que ahí está la receta que hicimos con la maravillosísima y versátil única crema nivia que además esta señora tiene años dando tumbo por el mundo y sigue siendo muy económica y muy efectiva así que pregútenle a las abuelitas todas las usaron y ahora verdad es que ahora todo el anivia me da terror todo hace daño todo hace daño todo hace daño que piensas de la linaza la amamos de la que? linaza nosotros la consumimos hacemos gel de linaza para la piel para el cabello para las manos eso es omega 3 eso es una bendición para el organismo y para la piel y el cabello y sabes lo que cuesta eso nada así de pequeñito la gente molida o en semilla bueno semilla molida la consumimos todas las mañanas todas 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 te voy a mostrar para que veas que estamos diciendo la verdad y en semilla con eso hacemos gel de linaza para mascarilla para el cabello para las manos para los pies es fantástica es fantástica y no cuesta nada no cuesta nada eso es baratísimo mira aquí tenemos una cucharada es lo que tomamos nosotros esto mira eso es linaza molida linaza molida harina de linaza y también si no la tienen en harina de linaza ustedes la hacen en casa la licuan y la cuelan barato no barato no baratísimo baratísimo los beneficios que además eso tiene para la salud y para la piel para que sirve el gel de de mascarilla el gel de el gel de linaza es humectante hidratante le da brillo a la piel para la piel maltratada cuando usted llega del sol por supuesto nosotros preferimos a la señora sábila pero el gel de linaza más lo haces rapidito tú en la casa es increíble para el cabello lo mejor para el cabello el gel de linaza así que no siga comprando baños de cremas en las tiendas que le ponen no sé cuántos miles de productos y usted cree que es una maravilla no 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 usted va hace su gel de linaza póngaselo en su cabello lo puede dejar toda la noche si quiere lo puede usar como gel o como baño de crema el tiempo 30 minutos 40 minutos una hora y cuando se lo retire el cabello no va a creer lo hermoso que le va a quedar gel de linaza así tan sencillita y baratica ella es maravillosa con si no la cabellina natural ya te vamos a decir es bueno para el acné el libro que estamos estamos regalando un libro con todo el tratamiento para el acné para que la persona que lo tiene para que se le quite si tiene cicatrices para quitártelas etcétera tenemos todo para manchas tenemos un libro que se llama no más manchas también que es lo que está en el pote este este es el señor el señor leche de magnesia esto es pepino pepino agua de pepino para que usted vaya al baño como nunca se desintoxique y se hidrate la crema para los talones rapidito vamos a repetir una cucharada de aceite de coco orgánico tiene que ser orgánico porque si es líquido no nos responsabilizamos de tu matrimonio llamamos la crema antidivorcio exacto la crema antidivorcio una cucharada de aceite de coco orgánico una cucharada de vaselina y una cucharada de vixbaporup santo remedio y tu matrimonio va a florecer nuevamente vas a cumplir bodas de plata de oro de todas después de usar esa crema bueno o a lo mejor se va no sabemos bueno o a lo mejor voy a tener esos pies tan hermosos o buscar calor en otras camas o a lo mejor lo que le gustaba de ti eran tus pies agritados no sabemos hay para todos puede pasar al revés no importa porque tú lo ayudaste o le ayudaste que tuviera sus pies más hermosos no sabemos no sabemos en la vida tantas vueltas pero recuerda con esa crema no vas a dar más dolor sino amor porque ahora cuando pasen los pies así por tu pareja por tu esposo o tu esposa te va a amar porque esos pies van a estar una monada por la mancha en el cuerpo hicimos esta mascarilla que subimos en el video hoy ahí además tomamos un momento de decir y para todo lo que se llama cuerpo porque eso es mancha para si no lo quieren usar en la cara pueden usarlo en cualquier parte del cuerpo si le da temor si la crema anivia porque hay gente que le tiene temor pero si no pasa úsala y las manchas se le van a aclarar pero eso todos los días todos los días constancia constancia es la clave como si usted quiere ser constante con su estilo de vida si a usted le gusta lo natural le gusta aprender curioso es curioso recuerda que tenemos más de 1100 videos que hemos subido a nuestras plataformas donde todas y todas tienen acceso a ellos y pueden aprender a hacer mascarillas remedios caseros cosas naturales maravillosas pero si usted además quiere aprender un poco más y quiere acceder a ciertas recetas que no están en nuestros videos tenemos libros digitales que hemos escrito con mucho cariño y con muchos años de experiencia para todas y para todos son tres libros digitales uno de ellos donde está todo el curso completo de cómo hacer los jabones en casa en la naturaleza los jabones artesanales paso a paso si me preguntan cómo es eso cómo se hacen ahí está un libro digital cuando usted va a recibir ese curso que va a aprender a hacer jabones para todos los miembros de su familia porque todos tienen diferentes tipos de piel que si es grasa si es seca el segundo libro es para las personas que están preguntando de manchas 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 bueno hicimos un libro digital dedicado a las manchas al tratamiento para eliminar las manchas y para evitar que regresen para las ojeras para las manos para los pies para las bolsas para las estrías ácido hialurónico cómo hago agua de rosas protector solar natural ahí está el libro que se llama La piel no tiene género son tres libros digitales van a aprender todo 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 lo que quieren saber si son curiosas o son curiosos quieren aprender o les gusta la cosmética natural y cuánto es que van a invertir van a invertir 24,99 que es el precio pero el valor que esos libros tienen es incalculable ustedes van a aprender a hacer tantas cosas además ustedes se van a hacer expertas o expertos en el mundo de la cosmética natural 24,99 es lo que cuestan los tres libros y hoy están en esa promoción porque separados cuestan 35 o 36 dólares los juntamos a los tres hermanitos porque somos estos tres estos tres hijos los juntamos les bajamos el precio a 24,99 y además como acabamos de dar a luz a un nuevo hijo porque ya no son tres sino son cuatro nuestro cuarto hijo es el tratamiento completo para el acné personas que tienen acné espinillas barros o que ya les quedaron cicatrices les quedaron manchas ese libro lo estamos dando totalmente gratis gratis en la promoción cuatro libros y son 24,99 y los pueden donde los puedo comprar aquí aquí dedito en tiktok van a ir aquí arriba a la izquierda está la foto y sale nuevamente aquí le vuelven a dar y en facebook le van a dar en nuestro perfil que está por aquí debajo de la foto está el link donde van a nuestra página web en tiktok les señalamos con unas flechas para que sea más fácil visualmente ubicarlo le dan click allí la primera opción es la que dice obsequio el libro del protocolo del acné con la compra de nuestros tres primeros libros son digitales así que lo que le van a pedir es su correo electrónico usted lo adquiere hoy y usted hoy en la noche con que no sé qué hora es en su país aquí son las 10 y pico o mañana en la mañana y usted puede empezar a hacer jabones puede empezar a hacer sus cremas sus mascarillas para las manos para el cabello que están preguntando todo eso lo pueden hacer empezar a hacer ya mañana en la mañana porque le van a llegar a su correo electrónico usted lo descarga en su teléfono o en su computador y además además como pago tarjeta de crédito o paypal como estamos en instagram igual este par de dos oficial el dos el número tarjeta de crédito o cuenta de paypal les piden a esta página web pero si no tienen ninguna de esas opciones y les interesa hacerse ese tremendo regalo y en este para este venidero de diciembre les queda de maravilla y aprovechar además la promoción que queda en pocos días escriben un mensaje directo si lo pueden hacer por sell lo pueden hacer por western union por cash up o lo pueden comprar si están en venezuela pagando en bolívares porque somos venezolanos no se que opciones hay querer es poder si usted quiere usted puede si usted quiere usted se lo merece usted lo puede hacer y además la promoción comenzó el 8 de octubre y está próxima ya a terminar el día que termine la promoción ese correo electrónico que usted puso para recibir esos maravillosos libros en los que usted invirtió y recibió el cuarto libro como obsequio lo pondremos en un bol sacaremos un papelito a lo mejor es tu correo o es el tuyo o es el tuyo esa persona que el día que termine la promoción se va a ganar este maravilloso teléfono inteligente de la serie Galaxy del señor Sam y apellido Zoom desbloqueado nuevo de paquete y usted puede ser el feliz o la feliz ganadora de este maravilloso teléfono inteligente nosotros nos encargamos de enviárselo hasta la puerta de su casa si es usted el o la ganadora al terminar esta promoción así que no se queden sin el de ustedes porque queda pocos días de esta promoción y donde lo van a lo pueden comprar ya saben es aquí en nuestro perfil que están preguntando yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero ¿cuánto cuesta? pregunta claro ya cuestan 24,99 dólares y ahí en nuestra foto de Facebook debajo de nuestra foto en el perfil principal ahí está el link ahí los adquieres y recuerda son digitales y van a llegar a tu correo electrónico en 5 segundos y puedes además de aprender llevarte este teléfono maravilloso inteligente nuevo desbloqueado y con full carga lo vamos a enviar para que la primera llamada que usted haga sea nosotros ya lo recibí ya lo recibí me gusta ahí van a poder aprender a hacer todo lo que están preguntando todo todo yo quiero yo lo quiero pues que debe es poder ya saben lo que tienen que hacer ir a nuestro perfil estás escribiendo por TikTok ve a nuestro perfil ahí debajo de nuestra foto un poquito más abajo hay unas flechas azules donde está el link si no tienes tarjeta o no tienes Paypal escribe un mensaje directo que al salir de este en vivo te daremos los datos si los puedes hacer por sale por Western Union por Cash App o en voz libre estamos preguntando caracas caracas somos de caracas somos de caracas caracas nos están preguntando que donde están los perritos que si tenemos perritos no ni gatitos ni pollitos ni nada aquí no hay nada de eso los únicos seres vivos que habitan en esta casa somos nosotros imagínense es una responsabilidad no nos encanta no 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 a mi me encantan los perros ya le encantan los gatos pero la responsabilidad nosotros estamos todo el día en la calle en la calle nosotros llegamos hace creo que una hora y tenemos una hora además con ustedes los perros nosotros con lo único que andamos en la calle es con una botella de agua todo el día y tuvimos un gato tuvimos un gato tuvimos un gato cuando vivimos en Venezuela que pensábamos que era era pensábamos que era hembra hasta que nos enteramos que era balón y bien mal agradecido que se vio el gato porque más nunca lo vienes pero entonces pasábamos todo el día en la calle y cuando llegábamos el gato estaba así bien mal agradecido y se lo tiraba y un día le tiró el amor en la cabeza en la cabeza y aparte de verdad que es un es una responsabilidad es un crimen dejar un animal todo el día solo pero ya vas que si vives una casa grande donde hay patio jardín todo que puedan recrearse de repente pero nosotros vivimos un apartamento así de así de grande y el gato no aguantó no aguantó ese modo vivéndice y se molestó hasta que se fue no lo llevamos a casa de mi mamá lo llevamos a casa de mi mamá y como él ya estaba tan frustrado de todo lo que había pasado en las primeras de cambio él desapareció dejó la como decimos nosotros y ni siquiera por fotos porque nunca le tomamos fotos buenas noches como puedo hacer colágeno natural chequea nuestro video que ahí hay una receta buenísima que hicimos el ácido hialurónico con las membranas del huevito maravillosa la receta y ahí está paso a paso chequea nuestro video hola hola bienvenida ángeles que bonito es tu nombre como se llama ángeles ah que bonito ángeles bienvenida bienvenida ángeles a tu casa pasa adelante puedes sentarte por atrás por ahí al lado del árbol si te portaste bien debajo de este árbol hay un regalo para ti Alejandro nos saludas de Yaracuy hola Alejandro Yaracuy hola somos de Caracas 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 bueno entonces que hacemos es hora de irnos Susy de México saludos buenas noches hola buenas noches gracias no vi tu nombre discúlpanos hola buenas noches saludos desde Bolivia que buenísimo saludos desde Perú gracias desde Guatemala muchos saludos a todos Ecuador ya saben que todas y todos en el país 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 se nota que soy venezolano en el país en el país de Caracas de Caracas en el país que estén ustedes pueden recibir nuestros libros digitales y quedan pocos días para la promoción así que ya lo estamos cerrando ya lo estamos yendo pero vamos a recordarles nuevamente a las personas que estén interesadas o interesados en aprender de la cosmética natural aprender a hacer jabones artesanales en casa con el libro el arte de hacer jabones artesanales donde está todo el curso completo de cómo pueden hacer jabones en casa para todos y todos los miembros de la familia porque hay hasta nueve diferentes opciones de jabones el libro digital las personas que tienen manchas quiero que también las manchas no sé qué hacer ahí está el libro con el tratamiento completico está el libro digital y las personas que están preguntando todo eso que están preguntando para las bolsas para las ojeras para las líneas de experiencia para las patas de gallo para las manos quiero tener las manos suaves para las uñas para la crema antidivorcio que es para tener los talones hermosos para la caspa está preguntando también está Claudia en la piel no tiene género son tres libros digitales y solo cuestan 24 dólares con 99 por muy poco gracias saludos donde lo podemos conseguir en México aquí Juan en nuestro perfil de TikTok porque estás en TikTok cuando salgamos de aquí o puedes salir e ir a nuestro perfil debajo de nuestra foto un poquito más abajo y en las flechas azules ahí está el link donde los puedes comprar entonces les decía que son tres por 24.99 pero hoy y por pocos días que quedan ya estamos regalando el cuarto libro que es el tratamiento completo para el acné 4 libros por 24.99 compras tres pero recibes cuatro en tu correo electrónico si señor lo descargas y puedes empezar a hacer ya mañana jabones para toda la familia puedes hacer la crema para las estrías para la celulitis también tenemos recetas todo lo que ustedes se imaginan está todo bien explicado cada receta videos tenemos 1100 videos disponibles para todas y para todos pero si quieren aprender un poco más ahí están para ustedes disponibles esos cuatro maravillosos libros digitales que por pocos días esta promoción ya está a punto de terminar la promoción es y compran los tres por 24 dólares con 99 y van a recibir cuatro tarjeta de crédito o paypal son las opciones que les da en nuestra página web pero si no tienen ninguna de esas dos opciones y les interesa adquirirlos y les interesa aprender un poco más de la cosmética natural escribenos un mensaje directo paypal sell cash up instagram en venezuela en bolívar para eso nos tienen que escribir un mensaje directo sea en facebook y además al final de la promoción ya saben es su correo electrónico atención los correos electrónicos de todos y todos desde el 8 de octubre hasta el día de la promoción van a participar miren esto porque se pueden ganar un teléfono entre todas y todos inteligente de la serie galaxy del señor sam de apellido zoom nuevo de paquete y desbloqueado nosotros nos encargaremos el costo del envío también es por cuenta de nosotros así que ustedes no tienen que hacer más nada esperarlo esperar que le llegue su teléfono si es usted el o la ganadora de este de la promoción son 3 libros por 24.99 te obsequiamos el cuarto libro por pocos días todas y todos los que compren los 3 todos van a recibir el cuarto libro y entre todos y todas sacaremos de ese bol a lo mejor tu correo electrónico o el tuyo y te vas a llevar en este diciembre un teléfono nuevo de paquete desbloqueado de la serie galaxy del señor sam y apellido zoom y está preguntando cuánto es el libro para las manchas es 9.99 solo 9.99 y lo puedes adquirir igualito debajo en nuestra página principal de facebook ahí está la foto y debajo está el link te va a encantar las recetas son súper fáciles económicas y efectivas te va a encantar y efectivas en ese caso si compras los libros por separado la promoción es exclusivamente para las 3 personas los 3 libros son 3 libros bueno son 3 personas porque son como nuestros son nuestros hijos nos fuimos feliz noche feliz noche gracias por acompañarnos a todos que descansen gracias sueñen hermosos por haber estado conectadas y conectados con nosotros bendiciones a cada uno de ustedes en sus países en sus hogares Dios siempre les bendice y los proteja amigos amigos feliz noche hasta mañana y gracias de verdad por tomarse el tiempo de vernos en este live y estaremos pronto nuevamente con ustedes si señor gracias muchas gracias chao